Entonces, hay que echar a todos hoy Para no venir a trabajar Uy, como voy a disfrutar de echar a Perico Vale, tengo que hablar contigo dos temitas Ajá ¿Qué pasa? El primer tema es que Ayer, cuando te fuiste a dormir Un momento, abro el negocio Ascendí a Mila A Mila No tenemos ninguna Mila trabajando Sí, Mila ¡Malia, santo, Malia! ¡Esto es pleada! ¡Apérdete el nombre! Malia, Malia, perdón, cojones Claro Bueno, ¿y qué? ¿La ascendiste a qué? La ascendía a empleada Bueno, primera empleada Primera empleada, el resto son pues minions Claro, el resto podríamos echarlo directamente No están en práctica, ni cuentan como persona Y luego debo decirte que contraté, como te dije, los servicios del detective privado Ulises Ajá Y dije que investigaran al puto Paul Ajá Pues bien, el puto Paul es un criminal ¿Cómo? ¿Cómo un criminal? Ulises me dijo Que atropelló a una... a la dueña de la forja, que es Sonny Brooks Que la forja es un mecánico No, no, no Y luego apuñaló a otra persona No, va a hacer un culo, puto Paul Sí Y puto Paul nos dijo dos veces que no había hecho nada Bueno, hay que matarlo ¿Matarlo? No, despedirlo, despedirlo Si quieres podemos matarlo Bueno, pero tú no has matado a nadie en tu vida, me dijiste Puto Paul puede ser el primero Vale Perfecto, le diré a Carlos que lo mate No, no creo que Carlos pueda matar a nadie No, no creo que no Carlos va a pensar que está de broma Sí, probablemente Pero bueno, habrá que echar al puto Paul Sí, claro, habrá que... Echarlo Pero de momento no O De momento no, porque Ulises todavía está investigándole más Ah, pero bueno, ya sabe cosas de él, no hace falta más También te digo Para mí ya es una mierda, no quiero tenerlo en el bar No quiero tener a nadie que tenga nada que ver negativo con la policía Es que ¿sabes qué pasa? Que justo después vino Sonny Brooks aquí ¿Quién es Sonny Brooks? ¿La del taller? La dueña del taller ¿Pero y vino a buscar al puto Paul? No No sabe que puto Paul trabaja aquí O hay que echarlo inmediatamente Y justo vino Sonny Brooks, pero no para decirme eso Sino que vino para ofrecernos un convenio con ellos Para tener un descuento para arreglar los vehículos No, Madonna Se está poniendo complicado Voy a llamarla, de hecho Voy a llamar al puto Paul Ah, no está Bueno, creo que hay que echar al puto Paul sin informarle Cuando se despierte Y mire su tablet Que vea que está despedido No me coge el teléfono Pero, ¿hace llamada o no? Sí, sí, hace tono Bueno Pero ¿Qué te dijo? O sea No, me dijo que Pues bueno, que nos podríamos beneficiar De unos descuentos A la hora de reparar los vehículos y demás Y ellos a cambio también Mira, me está llamando Ah, perfecto Pon el octavo Hola, Sonny Hola, Santo Dime ¿Qué tal? ¿Te acuerdas la reunión que teníamos hoy? Eh, sí, sí Es ilegal Es ilegal echar a alguien así por eso ¿Quieres que Quieres venir tú O quieres que vayamos nosotros? Eh, como queráis De todas maneras Yo estoy en la tienda de ropa Te llamo cuando estés en el taller Y así lo veis Eh, vale De acuerdo Me parece bien Vale Pues ahora te llamo Hasta ahora Hasta ahora, Sonny Vale, perfecto Sonny Fumadora, ¿no? Sonny Fumaducados Ha tenido una vida complicada Más complicada que la mía Sí, la verdad que sí Bueno, no hay ningún empleado ¿No va a venir nadie a trabajar o...? La verdad que me sorprende Que no haya nadie trabajando a estas horas Sí, tú y yo Que somos los jefes Tendríamos que estar en la Bahama Y estamos aquí trabajando Sí, debería estar rascándome los cojones A dos manos No, me gustaría verlo ¿Qué pasa, Himfim? ¿Qué me has llamado? Eh, puto Paul ¿Qué pasa, colega? ¿Qué tal, puto Paul? ¿Cómo estáis? Aquí andamos, tronco Me acabo de levantar, ¿sabes? ¿Tú te vienes? Me gustó Claro, aquí estamos, tronco Me acabo de levantar ahí en el apartamento Y con la pipita, ¿sabes? Ah, perfecto Me alegro Eh... Bueno Esta vez aquí con Santos Te esperamos en el bar Venga, tronco Pues era mi peso, ¿sabes? Vale, no tarde Venga Perfecto Venga, tronco Hay que comprar un bate ¿Pero se lo dirías ahora? ¿O esperaríamos mejor a que Ulises nos diga algo? Hay que tener... Ah, mira, está Ulises Vale, llámalo Lo llamo, lo llamo Es malo que ve a Ribo roleándose Y no evita reírme A ver, tendréis que reír o sí o sí Es imposible que no reír Es que yo no puedo no parar de hacer gilipolleces Todo el puto rato Entonces El que hay, perdón No te escucho Déjame un segundito, te llamo Vale Santo, yo no quiero tener... A nadie Relacionado con cosas Ilegales No, no, si yo tampoco ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos o lo despedimos? Ulises Hola, Santo ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos Ah, vale, perdón Estás en altavoz ¿Vale? Mi socio te escucha Lo de Paul No porque no me fíe de ti Sino por confirmar No, ya te digo La información se la quise compartir Ayer a Santo Porque no tenía pruebas fotográficas Bueno, ningún tipo de prueba visual Por eso se la quise compartir Para ponerlo en preaviso Pero ahora me estoy cambiando de ropa Y me pondré a descubrir los antecedentes que pueda tener aquí en esta ciudad Perfecto, perfecto Necesitamos una prueba de algún delito que esté cometiendo Vale, me parece bien Pues ya te digo A lo largo del día os cuento un poquito más, ¿vale? Gracias, gracias Esperaremos noticias tuyas Si tenemos pruebas Sabes que tendrás un buen pago al respecto Perfecto, pues ahora en un poquito os llamo En cuanto tenga un poco más de todo resuelto Y nos reunimos si queréis Perfecto, gracias mil, Ulises Gracias mil, Ulises Gracias a vosotros Chao, chao Vale, Santo Tengo un plan Puto Paul Un delincuente Mira, un momento Chao ¿Dónde estás, tronco? Que estoy aquí, jefim Ah, un momento Ahora subimos Venga Pues de una Ponte de camarero Que si viene el cliente No, si es que la cosa es que no sé dónde está el outfit ¿Sabes? Porque es que, ¿sabes? Ah, claro Bueno Claro Bueno No hay ningún camarero arriba Solo tú ¿Qué va? ¿Qué va? Si estoy aquí yo todo solo, ¿sabes? Vale, pues ve a la tienda y busca el outfit Y venga Pues ahora me lo hago, bolín Vale, perfecto Venga Bueno Eh... Die, die Eh... Un segundo Vale Quería confirmar Que no estuviera Eh... Santo Eh... Tengo un plan Puto Paul Es un delincuente Y nosotros queremos Buena relación con la policía Por tanto Si nosotros le entregáramos a la policía a un delincuente Eso estrecharía relación con nosotros Y si además ese delincuente ¿Quieres entregar a Paul a la policía? Bueno Eso lo has dicho tú No me parece mala idea Simplemente me ha gustado Por eso a lo mejor he tenido este tono tan sorprendido Sí, de hecho Se te ha elevado algo en el pantalón No quiero decirlo No Solo Maripilli consigue que se me ponga la polla dura Bueno Hablando de Maripilli Me acaba de hablar Hola, Morg ¿Qué? Eso me dijo Hola, Morg ¿Y te ha puesto un corazón? Eh... No Vale A mí sí Bueno Bueno Eh... Voy a entregar al puto Paul a la policía Cuando tengamos una prueba Iré a la policía Y lo entregaré Si además Es alguien de nuestro negocio Lo van a ver como algo muy positivo Porque van a ver que no esconderemos nada Incluso nuestros propios empleados De acuerdo Perfecto Perfecto Voy a llamar a Maripilli Llámala y dile si me echas de menos Hola, Morg Chao Chao Chao, Maripilli ¿Qué tal? Eh... Molto bene ¿Y tú? Eh... Pues... Bien Perfecto ¿Qué? ¿Me escribiste? Eh... Sí ¿Y qué harías? Pues estaba saludando Ah, pues hola Chao Hola ¿Te ríes? No, que me acordé de una cosa que me pasó en Italia Eh... Ajá Una pregunta, Maripilli ¿Tú crees que Santo te echa de menos? Pero si le he escuchado, Maripilli ¿Qué tienes puesto al altavoz? Bueno, porque... Que responda él Que responda él Maripilli Es que... ¿Quieres llamar otra vez? Si fingimos No, era mi gato Era mi gato Calla, Michael Michael, cállate No te voy a dar de comer ¿Cuál es la pregunta? Eh... Echa de menos a... A Santo Claro, también le he mandado un mensaje Pero no me ha respondido No te he respondido Supongo que está demasiado ocupado con el gato Michael Si ves a Santo O dile que responda Maripilli ¿Qué sonido más raro? ¿Hace mi gato? Bueno Maripilli Vamos a estar en el local Si queréis pasar Estamos aquí Eh... Vale Pues ahora voy Perfecto, perfecto Chao, chao Belísimo Sí Te... Te sale muy bien El sonido del gato Bueno, tenía que disimularlo De alguna manera En el pueblo de donde yo vivía En San Lázaro En Nápoles Había muchos gatos ¿Sabes? Tengo ese ruido metido en el cerebro Eh... Santo ¿Te importa que te haga una pregunta Un poco personal? ¿Alguna vez has roleado de gato en la cama? Eh... Bueno, no hace falta que responda Vamos para arriba ¿Y tú alguna vez has roleado de algo en la cama? No, por Dios ¿Qué soy? Un niño de 15 años Como tú Chao 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 Chao, Malia Chao, chicos Paul Chao, Malia Chao, Malia Oye, me he hecho allí un outfit ahí cambiado ¿Sabes? Muy bien, puto Paul Muy bien Me gusta, iniciativa Bien Malia 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 Dos días Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Bueno, sigue así Algún día podrás cobrar un poco más Tyler, nos tenemos que ir Vale Ah, perfecto Me voy a cambiar, chicos Chao Malia, vamos a... Para que lo sepas, ¿vale? Vamos a gestionar un convenio Todavía no hemos firmado nada Pero con la forja, ¿vale? Para que la reparación de vuestros vehículos sea más barata Sí Ok, vale, vale De acuerdo Venga, chicos Chao Escúchame, puto Paul Consíguete una playa Búscate la puta vida Ahora quiere el puto Paul Que le compre Que le compre, ¿qué, eh? Que le compre una radio, ¿quiere? ¿Para qué? Si va a estar despedido Pobrecito Ja, todavía no lo sabe Ah, no le compre radio ni nada Si le compro una radio Se la estrella en la cabeza Vamos en tu coche Me enseñáis el gatito Ja, ja, ja Sí, vale Y Billy va a pasarse Por eso le he escrito Vale Esto está... Ahí Vámonos Ah, está cerca Sí, está cerca Perfecto Tenemos todo al lado En este bar El hospital El hospital La verdad que el hospital Que está al lado Es un puntazo, eh El hospital El bar Bueno, claro El bar es nuestro Quería decir La tienda La tienda El bar Está un poco escondido El taller Santo ¿Es estúpido o qué? ¿Cómo se llamaba La señora? Santo ¿Cómo se llamaba La señorita? Mónica 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 Chao Ah, no Mónica no Coño Soni, Soni Perdón Soni Va Pero conocemos Alguna Mónica O... Chao Chao ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto a mi mujer? Estaba por aquí Eh, hemos quedado ¿Tu mujer es Soni Brooks? Sí, está Soni Da un saltito, cielo ¿Cómo? Sí, es que está entre nosotros Es un espíritu Su mujer ¿Estás loco? Es muy ágil No, no Que es muy ágil ¿Y Tyler? ¿Tyler? Estoy aquí ¿Dónde coño está Tyler? ¿Ves? La calera Bueno, pues Voy para abajo Mejor, eh Sí, vamos a hacer una cosita ¿Qué os parece? Si salimos fuera Y volvemos a entrar Todos Claro, claro Ah Ah, míralo, Tyler Ah, no Tyler ¿Me ve o no? No Ahora sí Aquí sí Ah, claro Sí Pues ahora Buenas, por cierto Chao Hola Hola Vamos a intentar Volver a entrar Vale Escúchame ¿Cómo te llamas tú? Jefe ¿Cómo? Sí, creo que le está diciendo Que se le oye abajo Hola, Sony ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien Chao, Sony Un placer Tyler Tyler Fierro El socio Tío de Santo Ah, hola Encantado Bueno, perdona Estamos caminando Nosotros delante No sé No, no, tranquilo Bien, bien Por arriba Sí, bueno Ya hemos estado O sea Tampoco tiene mucho misterio Claro, claro Una escalera Subir Y poco más Mi compañero Santo Un poco Lento Estáis llorando Bienvenidos Muchísimas gracias Gracias, Miele Pues Vamos a hablar del tema ¿No? Claro Cuéntanos Ulises Estoy en una reunión Te llamo cuando pueda Hasta ahora Perdón No, tranquila Sin problema Bueno, pues Hemos venido con la Con la intención Bueno, ayer vinimos Sony a nuestro local Para ofrecernos un convenio Entre el CAO y la Forja Y No sé Sony Si quieres tú Hacer la introducción Sobre lo que Me contaste ayer O demás Bueno, hablamos más que nada Para estipular un precio Para los menús Que nos salieran Más a cuenta Y también Un descuento Para Para mis trabajadores Para que tuvieran La recomendación De vuestro local En plan Si van a salir A tomar algo Lo que sea Pues antes de que salieran A otro local Pues que mejor Que salieran Al vuestro Perfecto, claro Según eso Nosotros haríamos El descuento Aquí en En el taller Para vosotros Y para vuestros Trabajadores En reparaciones Modificaciones Y pintura Vale Yo te comento Ahora mismo Tenemos Venta individual De productos Y luego tenemos Dos tipos de packs Por cinco Por cinco Y por diez Sí, lo sé Te compré Dos de diez Exacto Sí, sí Entonces entiendo Que el precio Que vosotros queréis negociar Es el de los packs ¿No? Si pudiera ser Vale O que me ofrecierais Un pack De No sé cariño Veinte Yo que sé Sí A ver El problema Que tenemos aquí Es que somos Veinte Y solemos Estar los veinte A la vez Trabajando Y no nos da tiempo A salir a comprar Porque ya sabes El tema De la media hora Y demás Y creo que es más fácil Hacer un pedido Al día Gordo De veinte O así Y repartiendo Y haciendo Sabes lo que te digo Vale, claro Podemos hacer un pack De veinte Personalizado Para ustedes Y Le bajamos un poco El precio Parece perfecto De todas maneras En menú ya se lo dije A santo Sería la tortilla Y los cafés Sí Y luego Disculpa Vaya mosca Que tenía Tenía una mosca Tenía que quitársela A santo Le estaba viéndola Y digo Uff No sé si decir algo Me da Sí Hacía falta Quitársela Pero os habéis dado cuenta Que casi ni me muevo Sí, sí La mosca No puede decir lo mismo No, la mosca está muerta Ya te lo digo La mosca está ahí Vale Vaya hostia Que le he pegado Loco Que nos digáis A cuánto quedaría El pack de veinte De precio Y luego Eh Cuánto descuento Le haríais Tanto a los otros Como a nuestros trabajadores Allá en el local ¿Te refieres Al descuento De trabajadores Por precio individual De cada producto? Eh, sí Lo que sería Ir con un A tomarme Un pincho de tortilla Y un café Con mi mujer Vale, o sea Queréis Vale, perfecto O sea, queréis Descuento Para cada empleado De manera individual Por producto Y luego El pack ¿No? Claro Es que, a ver Yo te cuento Nosotros de servicio No vamos a ir a consumir Claro ¿Sabes? Vamos a ir cuando estemos Fuera de servicio Claro Entonces es absurdo Hacer un convenio Donde no podemos Utilizar la parte Que Que nos toca Claro, claro, claro ¿Sabes? Entonces yo lo que haría Sería daros una lista Con los nombres De los trabajadores Que tengo Vale Para que vosotros También lo pudierais Comprobar Claro, claro, claro Que se van al local Y te dicen Oye, que Mi jefa tiene convenio Contigo Que soy tal Pues le preguntas El nombre Si no está en la lista Se está mintiendo ¿Sabes? Vale Os podríamos poner Un código Más fácil También Podemos poner un código Que solo sepamos Nosotros cuatro Y nuestros empleados Perfecto Pero el problema Es que el código Te lo van a decir Dando voces En mitad del bar Y tru-cu-tru Claro Bueno, pues una lista Está perfecto Una lista Yo creo que una lista Incluso por el propio Whatsapp ¿Sabes? Podemos hacer un grupo Sí Vale Y si tenéis dudas De que os huele raro A ver si más o menos Son los de siempre Claro Oye, estoy trabajando contigo Bye, bye Vale, pues ¿Te acuerdas ayer Que te vendí Por 20, Sony? Por 1720 dólares Sí, los dos packs de 10 Eh, pues entonces ¿Qué te parece Que en vez de 1720 Un pack de 20 Pues sea 1600 ¿Qué os parece? Estoy echando cuentas De cabeza 1600 Serían a 80, ¿no? Sí A 80 La tortilla El café Todo, ¿no? Claro Sí Claro Eh, lo veo bien, ¿no? Yo lo veo bien Sí ¿Y el descuento ¿Y el descuento Para los chicos Y para nosotros? ¿Cuánto Los podríais hacer? Pues el descuento Claro Pues no lo sé Eh, lo tendríamos que pensar Bueno, podría ser Yo que sé 10% Dependerá, claro De si comprar un pack O comprar un individual O No, cuando vayamos De individual No es complicado Es la vida Poner un descuento fijo O sea Nosotros Eh, los márgenes Que tenemos nosotros Como taller Son diferentes A los que tenéis vosotros Como comer Claro Claro La bebida Muy poco Lo que sacamos Pues sí Pues si te digo Al mecánico Lo flipas Ya me imagino La vida es complicada ¿Cuánto Cuánto te quita El estado de impuestos? Sí Sí Le digo la verdad Lo llevo a mi compañero Santo A ver que pasa Es una factura Santos Eh 34% Vale ¿Sabes cuánto me quita A mí el estado? ¿Cuánto? El 90% ¿Cómo 90? ¿Cómo que el 90? Te lo juro Pero ¿Quién es el alcalde De los santos? Un atracador Que tiene manía Los mecánicos Sí, sí Pues de cada factura Nosotros vemos el 10% Madona santa O sea De una reparación De 300 pavos Nos llevamos 30 ¿Qué dices? Te lo juro Pero tiene casi Mil reparaciones Para tener un salario Te voy a ser sincero ¿Vale? Totalmente sincero Desde que abrí el negocio He reparado Por un valor De 141.000 dólares De los cuales Tengo un capital De 14.000 Bueno, si quieren buscar trabajo Les podemos contratar En nuestro bar No, no Esto es más por vocación Que por dinero Claro Suele ser un trabajo De familia ¿No? Sí Bueno, la cosa es eso Pues eso Por precio Igual 10% A lo mejor De cada producto 10% Perfecto Vale ¿Qué hemos negociado nosotros A nivel reparaciones? A nivel reparaciones Sí, hemos hablado de porcentaje Descuento Algo, ¿no? No, de momento no Porque hemos dicho Que depende De lo que nos hagan ellos Tengo yo 15.000 dólares Y en el local Tenemos ahora mismo 10.000 Pues ¿Os parece igualarlo Al 10%? Sí Perfecto Está bien ¿Sí? Perfecto Bueno, pues Ahí trato Ahí trato ¿Queréis algún documento O algo? Bueno Yo creo que puede ser a vos Si quieren hacer documento Podemos hacerlo Pero yo Para tener Para tenerlo claro Más que nada Por tenerlo claro Todas las cosas Vale, de acuerdo Y por si bien haciendo Sí Sí, sí, sí Porque nos vendrán a pedir el convenio Por eso Claro, claro, claro Hagamos documento Vale Pues si os parece Por la página web Cielo Te encargas Y redacto algún documento Y se lo paso Sí, claro Perfecto Vale Pues listo Genial Pues Un placer Un placer Por cierto ¿La tortilla ¿Quién la hace? Bueno Nos la traen hecha De un local De al lado En el que Trabaja la abuela De uno De nuestro Empleado Vale Es que Me pareció Verla Poco hecha Con cebolla Y me dio la sensación De que no había forma De discutirlo Es que Verás El empleado Se llama Carlos Y su abuela Y entonces Se llevan un poco mal Y a veces Nos traen la tortilla Bien hecha Extremadamente bien hecha Es como Dios manda La tortilla Que me manda Por eso Contratamos a Carlos Claro Carlos es el tonto Del pueblo Y lo hemos contratado Básicamente por su abuela No por otra cosa Vaya Bien Si no Carlos No trabajaría allí Si les atiende Carlos Ya le pido disculpas De antemano Porque Es patético Bueno En todos los trabajos Hay alguno Seguro que tienen Algunos del estilo Alucinarías Claro Ya me imagino El otro día Vino un detective Que decía que era Einstein Y no se le veía muy listo Vaya Bueno un apellido No da IQ Ya Me di cuenta Ya La verdad que si Bueno Muchisimas gracias Caballeros y señorita Caballeros y señorita Un placer Y nos tenemos que ir Vale Muy bien Pues que vaya bien Muchas gracias Gracias mile Chao Chao Pobre Carlos Solo le metemos mierda Todo el rato Con todo el mundo Pero Carlos O sea Está bien tener un punching ball En la empresa Siempre hay que tener Alguien con el que Lidiar por la frustración Sí Buen trato ¿no? Sí Buen trato Buen trato Bueno Menos mal que no tiene ventana No sé por qué haces el Bueno en fin Bueno Me ha dado un espasmo En el codo Hola Reel Como con la mosca ¿no? Bueno Me ha parecido pegarse una hostia No había ninguna mosca No te lo voy a negar Es por la del otro día Tengo ganas de echarle al puto Paul Yo también Pero Creo que hay que aguantar Cuando tengamos una prueba Vamos a la policía Y le contamos todo La policía verá Dos buenos ciudadanos Que le han contado todo Dos buenos ciudadanos Que le han contado todo Y que Han entregado a un empleado No van a sospechar De nadie así Ahora me encargo yo De hacer los documentos Del convenio Perfecto Gracias mil Hay que avisar a los empleados De que entren A través de la página web Eh Sí Ahora se los voy a decir Pero no se lo digas a Paul No Chao Chao ¿Quieres algo ahí tomar? Introduceles en la reunión Que hemos tenido Yo mientras hago el documento Perfecto Hemos tenido una reunión Con el taller Más cercano a la empresa Y vais a tener un 10% de descuento En las reparaciones del taller Hostia de puta madre Pues eso está de locos Claro La parte negativa para nosotros Que bueno Al final es positiva también Por el taller Es que hay que hacerle Un pequeño descuento Cuando vengan a comprar Si vienen a comprar un pack Chao Lise Un momento Hola que tal Si vienen a comprar un pack De 20 Hay que hacerle un descuento De Tiene que ser todo 1600 Y si vienen a por Eh Productos individuales Un 10% del precio Tendréis una lista Del De los empleados Del local Y Tendréis que hacerle descuento Pues entonces Entonces si les pedimos Un ID o algo Eh Sí Tendréis una lista de nombres Y Y con eso lo sabré Venga Pues yo soy como En relaciones públicas Yo me seguí luego Todas las caras Perfecto ¿Qué pasa Tron? ¿Queréis tomar algo? Que estamos ahí Aquí No Vienen a hablar con nosotros Paul Bueno Ahora Ahora mismo veníamos a tomar algo Ah perfecto Perfecto Adelante Adelante Si les parece bien Claro Claro En su casa Sí Una cerveza Forza No tenemos No tenemos Tenemos whisky Tienes un Café Yo quiero un cafecito Venga Va teniendo buena pinta Lo de hoy Lo que pasa que hoy Yo no voy a estar Mucho rato Porque claro Yo pensaba entrar a las 6 Al rol Y son las 10 de la noche Estamos arrancando ahora Si lo estoy viendo en Youtube Si el capítulo es corto Es por eso Está teniendo buena pinta Todo lo que se está montando Poco a poco Son las 10 Son las 10 y 8 Listo Ya está A la seguridad le gustará Si yo creo que si Salid Salid todos Salid todos del bar Por favor Acaba de entrar Jesucristo No salgáis No salgáis No salgáis Está intentando ligar Ah Maripili Es mentira Está todo bien por aquí ¿Cómo está Ivela? Sí Bien Maripili ¿Por qué no pegaste? Un crema ¿Qué? ¿La pelota? Sabía que se saludaba así Ay perdona No, no, no No el saludo así Pero Maripili amiga Y bueno Ah entiendo Entiendo Saluda a su manera Así se saludan Los mejores amigos ¿No? Sí Yo lo reparto Me estoy quedando sorda Espera ¿Por qué? Perfecto jefe ¿Cómo te llamas? Muy alto Yo me llamo Paul Wiss ¿Te ves Truncom? ¿Cómo estás? Bueno Os puedo dejar solos Si queréis ¿Qué? ¿Qué gatito? El gato Ah y el gato está abajo En el despacho Podemos ir a verlo Claro, claro Bueno Id a verlo Dejadme en paz a mí No, pero vamos a verlo Bueno, debe estar escondido Bajo la mesa Supongo Michael 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 Ah, míralo Está ahí Ay, está debajo de la mesa Qué mono No se ve Porque está muy oscuro Bajo la mesa Pero está ahí Ah Chao Michael Chao Michael ¿Qué pasa? ¿No te gusta Maripilio? Ay, no le he caído bien al gatito ¿No te gusta Maripilio? ¿Qué es? Es que no hablo de gato ¿Cómo? Que Que Maripilio está muy guapa hoy Voy al baño un segundo Es que le da un poco de alergia Un gato Ya, ya veo Ya, bueno Vamos a dejar el gatito Bueno ¿Qué tal Maripilio? ¿Qué tal el trabajo? Bien Bueno, a ver Poco, ¿no? He llegado No había nadie Claro Aquí no ha pasado ni mal El pipa Te ha cambiado de ropa Y he dicho No El pipa Pero ese Entonces se movió No, o sea Sigue ahí Pero se ha cambiado de ropa Ah, vale Así que bueno Oye, ¿qué tal el día? Bueno, corto Y usted va a decir no Breve Me desperté tarde hoy Sí, sí, yo también Me desperté tarde Se han pegado de las sabanas Bueno, hemos hecho Un pequeño convenio Con el Con el taller más cercano Al Al bar Para que nos haga un pequeño descuento Y hacerle nosotros Un pequeño descuento En el En el bar Claro Vosotros lo tenéis complicado Con eso Porque al final Sí, bueno No vendéis productos Claro No Bueno, pero Maripili Tenemos ilusión Sí, correcto Yo creo que A la gente le puede interesar Que habléis bien de ellos Podríais Pensar en un descuento A cambio de que hablen bien De que habléis bien De la gente, ¿no? Bueno, sí Ya lo íbamos mirando O sea Con nosotros no pasa Porque tenemos una amistad Pero entiendo que No llevaría igual de bien Con todo el mundo Nos llevamos bien Con las chicas del tarot ¿Chicas del tarot? Sí Las del catarot Ah, vale ¿Y qué sirven allí? Eh, pues no lo sé De verdad Solo sé que están Las cartas De esas cosas Echan las cartas Y van a Van a hacer el horóscopo Con nosotras Ah, pues Ya Ah, uy Santo, aprovechaste Aprovechaste La que te di antes Perdón, perdón Bueno Es que me he puesto nerviosa Nada, nada No te pongas nerviosa Ha sido porque vino Santo Sí Bueno Es que aparecé Y me pongo violenta Qué mentirosa Os puedo dejar solos Si Pues muchas gracias Y Malia También un placer Vale Vamos a hacer Nosotros marchitos ¿Vale? Venga Venga, chao Ah, Maripilito of stream Vale, hasta luego Chao, Tyler Chao, Ulisse Chao, equipo Oye, ¿cuándo Viene gente a cantar? Y eso Eh Yo no puedo ir Al final del concierto Me lo perdí, me lo perdí Bueno Tenemos que organizar otro Pero Cuando lo vayamos a hacer Os puedo avisar Claro Oh, dale Dale Haremos un trato VIP Ojito Me parece bien Un trato VIP En la empresa Moda, moda ¿Qué me han dicho? ¿Que habéis cogido Una nueva cantante? Sí Bueno Hemos hablado con su Representante Con Tonini O Antonini O no recuerdo Ah, sí, sí El Cupido Lo conozco desde yo Desde otros sitios Muy lejos, sí Uno que te asesiona Con la leche Y con echarle leche A la gente Sí, el echar a la gente Sí, el echar No sé ¿Has probado los lechazos De allí? Yo lo he probado No, lo tengo pendiente Lo del lechazo en la boca Me dijo Sí, sí Te bañan entero en leche Sí, pero Pero completo Completo, completo Tú te pones de rodillas En el suelo a suplicar Y te echan la leche por encima Hostia Eso es un glow up Sí, sí Es un glow up En toda regla Un glow up Claro, claro Claro Bueno, pero habrá que ir En bañador o algo Bueno Sí Yo lo preferiría Yo no lo he probado Pero ya te digo Que yo lo preferiría Si me van a echar leche Por encima Claro, claro Te llena todo Te llena todo Bueno Pues Tendré que ir Sí, sí Ya te digo Es importante estar ahí Está guay Está bien Bueno Pues perfecto Pues me pasaré Bueno, Ulisse Hablamos de lo nuestro En un rato Cuando quieras Nos vemos Vamos a seguir haciendo Nosotros marchita Perfecto Que vaya bien Venga, chao Chao, chao Venga, hasta luego, troncos Hasta luego Venga ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué tal, Paul? Todo bien Aquí andamos, tronco De chill ¿Y qué estuviste haciendo ayer? Cuéntame Nada Pues me fui a llegar ahí A quedar con una pibita, ¿sabes? Y estuvimos ahí dando una vuelta Y luego me fui a trabajar aquí Me cené Me cené ahí en Durum Trabajé ahí con mi tío En la muerte, ¿sabes? Y luego me dormí aquí, ¿sabes? ¿Cómo con tu tío? Claro Yo tengo un tío Por aquí viviendo Te lo ayudo ahí en Sandy, ¿sabes? A recoger A recoger flores Y Ah, a recoger flores Pero Claro ¿Te refieres a marihuana o...? Que va, tronco Si yo esas cosas no las toco, ¿sabes? Que a ver Yo me fumo mis petas y eso En mi casa Tranquilito Pero yo ¿Sabes? Yo no hago esas cosas, ¿sabes? De recoger droga ni nada Vale, vale Porque tú me dijiste, Paul Que tema ilegal No hacen nada Que va, tronco Pero si es más limpio que nada Claro, claro Si quieres te puedo Te puedo enseñar hasta la carta y todo, ¿sabes? Te puedo decirle a la policía Que me envíen el historial, ¿sabes? Bueno, no hay problema No hay problema Tengo muy buena relación con la policía Si ellos supieran que tienes algún tipo de... Que va, tronco Si no ha hecho nada De excelente, nos lo contarían Claro Si no es que no ha hecho nada, tronco Vale, vale Perfecto, perfecto A ver, yo sé que tengo mi historial ahí tomanchado, ¿sabes? De antiguamente Pero, a ver A ver, mismo no ha hecho nada Vale, vale Bueno, si no ha hecho nada El que nada debe, nada teme Claro Si es la cosa Bueno, perfecto ¿Y el otro? Está afuera, creo Ah, vale, vale El otro Que también es de otaku Pero no es bombeo Joder, madre mía Me están entrando unas ganas de ir al baño Yo creo que en cinco minutos Vale, vale Me meo, me meo, me meo En cinco minutos Nos meamos todos en cinco minutos Hacemos pipi colectivo Yo voy a mear aquí ¿Ese árbol? Sí, yo también Vale, yo también Ay, pero, qué asco Le estás enseñando la chorra Bueno, yo dije que iba a mear aquí Pero Maripili vino Maripili, mírame el pito Vas a flipar Oye, jefes Que me voy a jalarme algo Que luego Luego estoy por aquí, vale Trabajando Perfecto, perfecto Venga, señores Ficha la salida, eh ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Bueno Banda no Oli buena, río Bólobe Grande lady Gracias por los tres meses Thank you, thank you, thank you Agradecido Oye, ¿qué pasó hoy con los reinicios? Bueno, demasiado Que pensaba Gente, ayer yo pensaba Que íbamos a estar Hasta el 8 de julio Me dijeron Igual sin rolear Porque me mandó una foto James De que salía lo de Lo de los servidores de origen Tal que tenía hasta el 8 de julio Y dije, no me lo puedo creer Lo de que río Un choque estén destinados Es increíble Es increíble Pues menos mal No, no, no Es que me cagué Menos mal que estamos roleando hoy Aunque sea más corto hoy Pero mañana le metemos caña Pues a ver, la verdad es que Perdón Gracias por el segundo mes No, físicamente Yo también Si los Pues no sé Los detalles Es que yo he conocido Yo he conocido cada persona Cada hombre Lo que más me gusta de ti Es que eres muy Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta No, no ¿Qué ha pasado? No me estaba enterando de nada Que me ha hecho ghosting ¿Te ha hecho ghosting? No, Maripili Si te daña Tendré que hablar con él Ya te dije Que Quiero que estemos Lo mejor posible No quiero Tengo que decir una cosa Pero yo te tengo que decir Otra antes Hija de puta Hija de puta No me lo vas a hacer 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 No No Me la hicieron demasiado en Marbella En Marbella me comí de esas mil Mil me comí de Marbella de esas mil No me la vas a hacer No No va a pasar No va a pasar Hija de puta Te tengo que decir una cosa Te tengo que decir una cosa A ver Que esto Lo he cambiado nuevo hoy Y estoy viendo Que no está bien colocado Ahí Pum Gente ¿Qué tal veis El acentito de Tyler? Ya lo tengo bien pillado No Ya lo tengo bien pillado Ya es como Bueno pues Simplemente su acentillo Así curioso y tal Pero bien Ya subí dibujo de Tyler Voy 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 a verlo Pero bien Yo creo que es muy bien Mucho mejor Muy bueno Es God Perfecto Perfecto Y Una pregunta Ya voy a ver el dibujo Maniatic Una pregunta Con el acentillo Estoy orgullosa Bien Si yo le sabe el italiano Así que estoy orgullosa Bien Una pregunta A nivel de roleo Le podéis ver un poco Matices Cuando igual Está un poco más enfadado Un poco menos y tal O todavía cuesta Con el tema del acento Porque claro Lo que me asusta es Al tener un poquito de acentito Que parezca como un poco Que no se le nota Si está enfadado Si está riéndose Si no Pregunto Hola Alondra La camiseta la verdad Que es guapísima Se nota No bien Perfecto Perfecto Oye pues muy bien Muy contento Muy contento Creo que va Gente creo que va a ser Un buen personaje este Estoy contento Os tengo que decir Que el primer día Estaba muy contento Con el personaje Pero me daba un poco de miedo De Digo A ver si Yo que sé La lío O lo que sea O En plan Como que No terminar de pillarle el rollo Pero Contento No 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 se acabó Jordi Es que han reiniciado el server Han reiniciado el server ¿Estás contento? Pues estamos contentos Si estoy muy contento A ver Que es lo que esconde Tyler Quien sabe Que guapo Me encanta Ahí Reacción Me encanta 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 Maniatic Oye pero Maniatic Porque eres O sea Maniatic eres Mochito Raini Y Maniatic O sea yo Yo Tengo un nombre ¿Eh? Que es Riobo Bueno de hecho Mi nombre es Jose Pero mi apodo Es Riobo ¿Por qué? Porque mi apellido Es Riobo Entonces si tú dices Jose Riobo Soy yo Y si soy Riobo Soy yo Y si soy Jose Soy yo Pero es todo lo mismo Pero tú eres Raini Mochito Y Maniatic Y me dice Ha hecho un dibujo Maniatic Y digo No Maniatic No ha hecho Ningún dibujo Es Raini Ah no no es Raini Es Mochito Bueno vale Vale Perdón Claro Erasbol Es Eras Nise Es Nise Claro la verdadera Fragmentada El fragmento real Es Raini 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 Maniatic Y Mochito Oye que guapo Lo del detallito este Locura Locura ¿Qué será esto gente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien que me explique ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gente Esto es ¿Qué es esto? Iba antes por Mani Pero dije No después Raini Y después Mochi Vale Me sirve Ya dilo Bueno bueno La esquizofrenia Pobre era virgen Y no quería nada ¿Este Tyler es asexual O tiene algo O alguien misterioso Próximo personaje Tiene que ser putero Bueno Espera Espera el futuro Que tenga Tyler No se sabe No se sabe ¿Qué futuro puede tener Tyler? Primero hay que enterarse De las cosas Y luego ya tal Esto es Se me ocurre una cosa Que os puedo decir Lo que es esto Lo he dicho hoy Y ahora ya Te ves 5 horas 26 de stream Y lo habré dicho En algún momento Consejo con lo del italiano Hay dos muletillas Que usan mucho Que es Babe y Alora 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 Sí, sí, sí Jordi Alora Cuando yo trabajaba Con italianos Nos reíamos de ellos Perdón Bueno Eran italianos Que trabajaban mal Y que no nos cabían muy bien Algunos no Pero la mayoría sí Y nos reíamos de ellos Y nos reíamos de ellos Diciendo todo el rato Los imitábamos Todo el rato Diciendo Alora 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 Porque dicen todo el rato eso Cuando van a unir una frase con otra Es como Bueno y ¿Sabes? Como decir Ahora Bueno y no sé qué ¿Sabes? Pues es como Alora 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 Entra ir ahí tú Estoy yo pañado No, no, Sio Pero que Pero Sio Tú ¿Qué tienes con el tema de Italia? O sea Tú No tienes raíz italiana Ni nada Ni Ni nada Ni nada Ah Familia Lo más importante La familia También en lugar De donde estás Puedes decir Dove Dove Y ya es italiano Ah Dove 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 Ya pero El problema es que Estoy intentando usar cosas Que La gente pueda entender Por contexto ¿Sabéis? Y claro Si meto un dove A ver Se podría ¿No? Pero Ah ya está Iniciado el servidor Five 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 Si estás viendo esto en YouTube Suscríbete Al canal Y deja un comentario ¿Vale? Y deja un like ¿Ok? Spoiler Tyler era boxador clandestino En New York A ver Espera Espera Que lo leo Estoy abriendo esto Tyler era boxador clandestino En New York Y mató a alguien Por eso vino a LA Para esconderse Y dejó a su novia En la otra ciudad Fuente Mi culo Tendrás razón Tu culo Lo veremos Voy a mear A la hora Lo 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 Importante La familia La familia Claro La familia Y estamos en Family Ya vengo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué huele sobaco? Un poco, sí. Trevor, no, el otro. Franklin, Franklin. ¿Huelo mal? Ah. Y me ha venido un olorcillo a toalla de playa. Huéleme, huéleme. No. Ah, tú hueles bien. Perfecto. Uso... Colonia Fendi. Eh, sirva bien, eh. Grande, Manu. No me da la vida para pasar mucho, pero deja mi granito. Abrazo, crack. Te quiero, Manu. Gracias por los 28. Thank you, thank you. No sé por qué no ha sonado el... Dios. No, por insinuar que no me gustó. Un poco tarde, ¿no? Ah. Bueno, estaba... Puedes pegarme, puedes pegarme, puedes pegarme. Creo en la igualdad. ¿Estaba imitando a un tonto? Eh, no, no, no. Jamás. Te pegaría. ¿Te pegarías con una mujer? Ay, yo... Yo no, yo no. Yo solo te pegaría contra la cama. ¿Cómo? Usted, Ero. Parece bien. No, pero ahora ven. Ahora ven y escucha. Ahora ven y escucha. Eso no te gusta. ¡Uy! ¡Deja de putear por un segundo! ¡Deja, coño! Que es mi no... Bueno, o sea, es... ¿Cómo? ¿Cómo no, obvia? Se llenó el bar, pero no consume. Mira, mira, espérate un segundo, que esto me hace gracia. Sí, muy gracioso. Yo me voy a subir a... Oh, per... No hay disculpa. Disculpa, me repito. Dios mío, tú jugabas a los 100. Sí, ¿quieres ser mi sim? Me vas a quitar las escaleras de la piscina. No, te las voy a poner para que subas y me des un beso. Es un poco raro todo esto con este tío aquí delante agachado. Oiga, ¿se puede ir? Listo. Joder, ¿cómo aguanta el tío, eh? ¡Gafan culo! ¡Testa, ni cacho! Listo. Bueno, ¿os vais a follar o es para mañana? Sí, vamos. Ah, pero ¿qué quieres? Ven, ven a ver. No, no, yo no. No, no, yo no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo. Es que no has preguntado. No, bueno, bueno. Me he mareado, me he mareado un poco. Me he mareado como si quisieras ver. No, no, no. No soy... ¡Ah! ¡Uy! Esa ya no me la merecía, eh. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te has caído? Hay que arreglar esto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Ay! Me he vuelto a marear. ¿Y este? ¡Hostia! ¡Hala! Esto está bien escondido, eh. El compañero de Perico, del hermano de Perico. Oh, ok. Qué gente más rara. Bueno, eh... No viene nadie a trabajar hoy, o... Oye, pero ¿no está Malia? Pero... Santo, has ascendido a Malia y no te sabes su nombre. Joder. Malia se llama, ¿no? Malia, Malia, Malia. Yo tampoco me he ascendido a mis empleados. De acuerdo. No. No está. ¿Y qué vas a ver con toda esta gente aquí a la tira del suelo? Ya, yo no lo... No lo sé. Me quedan en plan... Ay, aquí hay otro. Bueno, ha habido una fiesta y se ha descontrolado. ¿Hay alguno más? Sí, hay uno aquí. Se pensaba que se escapaba, eh. ¡Uy, uy, uy! ¡Fío de putana! Aparta, aparta, que tengo un bate. ¡Ay! ¡Ah! Disculpa, disculpa, Mani Pili. ¡Bien! ¡Una tipadura! Ay, joder, que se me descazaba. Pero no sé qué hace. ¡Bafanculo! Que se pensaba que ese se escondía y se libraba. Bueno, pero creo que el local va a estar un poco raro hoy. No me jodas. ¿Qué? Vale. Escucha, tengo una idea. Cuando abráis y venga alguien, decís que era fiesta temática de zombies. Y que esa gente está de atrezo. ¿Fiesta temática de fentanilo? ¿Estás contratado? Pero ¿cómo habéis salido? Yo no puedo. ¡Salta, salta! ¿Quieres que te cojan brazitos, Morse? No. Bueno, el bar es el KO, ¿no? O sea... Te abro la puertita. ¡Ahí, ahí! Perfecto, perfecto. Bueno. Es el KO en su máximo esplendor. A ver. Creo que he dejado abierto esto. Sí. ¡Santo! ¿Dónde está? Una pregunta. Nosotros no tenemos seis empleados. No había nadie. No había nadie. ¿No tenemos qué? Seis empleados. ¿Qué? No. Tenemos... Más. Más de seis. Somos... Bueno, vas a venir ahora, ¿no? Somos diez. ¿Y por qué no hay ni uno aquí? Pues buena pregunta. Vale, vale. Vale, todo despedido. Vale, vale. Voy a despedir a todo. Estoy monísima. Estoy monísima. Bueno, como ayer. A ver, Alice Morgan, despedida. Giovanna Fiore. ¡Giovanna Fiore! La monja no viene. Ahora nos vemos. No sé ni qué cara tiene. Giovanna no ha venido ni un día, ¿eh? No le conozco ni la cara. Si viene a pedir. Pero... ¿Esta persona quién es? No, yo no lo sé. Yo no lo sé. Lo sabrás tú, Maripi. Pues Giovanna vino el día y dijo, necesito trabajo. Porque el señor me dijo que necesitaba trabajo. Giovanna es una monja que le dijo a Santo de contratarle. Y a Santo le pareció perfecto la idea de contratar a una puta monja para el local. La puta monja no ha venido ni un puto día. Que no es monja. Simplemente practica la fe cristiana. Ah, bueno. A lo mejor está haciendo alguna cosa de persona cristiana. Está súper ocupada. No estoy rezando. Le he llamado 200.000 veces, la verdad. Y no me lo coge. Bueno, tendrá mucho pecado. Tendrá mucho pecado. A ver si fuera la aparición de esa. Y no existe. Pues parece ser que sí. Bueno, si no viene no cobra. O sea que tampoco. Bueno, y Guido. Guido, el único seguridad, decide tampoco venir. Bueno. No os preocupéis. Hasta hoy en seguridad hoy. ¿Ah, sí? Perfecto. Contratada. No, algo gratis. Ah, perfecto. Mejor todavía. Bueno, creo que podríamos cerrar el local, ¿no? Igual daré una vuelta. ¿Cómo se llama Alice? O sea, ¿cómo se llama la chica esta? Alice Morgan. Alice Morgan. No, pero perdón. La chica que trabaja en... No, la chica. La abuela. Que trabaja en la Celestina. ¿Qué abuela? A ver, está la Angelina. No tengo... Y la Angelina Jolie. A ver quién me ha asustado. ¿Pero qué es Celestina? Celestina. ¿Hay una Celestina? ¿Con la pareja? Es una pizzería. Pizzería. Ah, pizzería. Pero sí que hacen cosas de pareja. O sea, para que... No sé cuándo lo van a organizar. Ah. Está... Remedios. Es que son varias. Sí, tenía que avisar a Ulises de que no estaba trabajando Paul, pero Paul no está. Está bien, está Remedios. Sí, Remedios. ¿Quién es Remedios? Una señora. Hola, Remedios. ¡Alta voz, alta voz! Muy bien, muy bien, muy bien. Escúchame. ¿Va a abrir hoy la Celestina? Pero... ¿Para qué quiero una Celestina? Para juntarnos. Sí, porque nos vamos nosotros a cenar. Pero si ya os gustáis. Porque nos vamos a cenar. ¿A cenar? Que aproveche. Gracias. Se la ha devuelto. Pero bueno, si quieres venir a mirar, puedes venir y ponerte dos mesas alejadas. Y así nos miras. Y satisfaces tus... Ah, no. Creo que evidentes deseos de Bolleur. No, yo no tengo deseos de Bolleur. Pero... Aripili. Entiéndeme. Llegué ayer y... Bueno, antes de ayer. Y... No hay nadie en el bar. ¿Qué hago? No me coloco la ciudad. Llévame a algún sitio. Enséñame cosas. Pues es que yo no he salido de MVP. Bueno, vamos a descubrir la ciudad los tres juntos. Claro. No sé si eso lo está diciendo que yo estoy harta porque al final siempre estoy en MVP. Ya, yo llevo dos días en el puto bar y nadie trabaja. Tú sabes, viene mi GEME. Ahora vendrá mi GEME. Vale, cuando venga tu GEME, cogemos mi coche y nos vamos los cuatro. En diez minutos me tengo que ir con Maripili. Bueno. Yo también voy. Le he dicho que venga y que se ponga más. No te estaré dejado y así puede mirar porque yo creo que le gusta. No, no me gusta mirar Maripili, pero... Bueno. Bueno, ya me buscaré un plan por mi cuenta. A ver, puedes ponerte en la mesa de al lado si quieres. No, no. Vamos con mi plan. ¿Cómo es lo del teléfono, gente? Hay un de estos de teléfono. No, no. Totalmente, Blake. No sale... ¿Fon? ¿Cómo? ¿Una fiesta? ¿Enanos? Dai, 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 dai. Mierda, se han ido. Vale. Fiesta, mujer, enano. Perfecto. Y cocaína yo llevo. Disculpa, estaba hablando como un... Mi tía. Sí, sí. Sí, ¿quieres consumir algo? Sí, mi tía, me estaba preguntando por el pan. Chao, Chloe. Venga, acompáñame. Sí, maravilloso. Vamos, vamos dentro. Hay gente en el suelo, pero es porque ha habido... Es una fiesta temática zombie. Con mi tía. Uy, creo que he cerrado. Loe, ven, acompáñame, por favor. Sí, sí, voy, perdón. Toma. 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 ¿Todo bien con tu tía? Claro. Abuela. Primarkera. Todo perfecto. Todo perfecto. ¿Siempre haces el mejor café? Le estoy echando la bronca, Guido. Es el mejor café de toda la ciudad. ¿Italiano Illy? Italiano. ¿Pero de la marca Illy? La Batza. Ah. Guau, ese está mejor, ¿eh? Ajá. Pero italiano tiene una mafia, ¿qué más italiano? Calma, 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 calma. Calma, que queda mucho tiempo de servidor. ¿Qué coño estáis diciendo por el grupo? ¿Que no me estoy enterando de nada? Nada. Dijo Guido que la tienes pequeña y que se va a llegar a Maripili. Pero bueno, sin más. Ah, sí, que la tengo pequeña. Pues le voy a decir... Bueno, me voy a callar. No, que yo he hecho un vistazo así rápido antes, ¿eh? Sin querer. Bueno, sin querer... Es que me he tropezado. Al resto no. ¿Estás bien? Vale, vale. Sí, sí, estoy bien. Estaba imitándole como he mirado sin querer. Es que me he tropezado un poco, va. ¿A ti no te pasa? Que estás así y a veces tú... No, la verdad que no. ¿Estás bien, Maripili? Sí. Sí, sí. Chloe, una pregunta. Tú eres médico, ¿no? Sí. Y sabrías quitarnos esta gente de aquí. Han estado tomando fentanilo de forma ilegal dentro del local. Y cuando hemos entrado, lo hemos visto así. Espera, le has dicho que si sabrías quitar a esta gente de aquí. Claro, se lo lleva al hospital y los cubre y no sé. Pero yo no quiero tener adictos al fentanilo mareados en el local. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero ahora mismo no estoy de servicio. Ah, claro. ¿Tienes alguna manta para cubrirlos o algo? Hacer como que no están. Y ya cuando alguien los reclame, pues que los vengan a buscar. No, les hemos dicho que se mantengan en esta posición para que luego posteriormente hagamos estatuas con cemento con su cara. Ah, vale, vale, vale. Bueno, si podemos moverlo de la puerta luego, que igual una estatua en medio es complicado para pasar, ¿no? A ver. Hay que pasar así. Con cuidado de no pisarlo. A ver. A ver, concurso, a ver quién pasa. Ahí lo paso, eh. Si lo has con cuidado. Guau, qué concurso más difícil. Es como jugar al twister. Ay. 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 ¿Qué haces, Tyler? Ay. Todo bien. Intenta entrar. Tú prueba a jugar como el twister, ¿no? Vas viendo con cuidado, sin pisar. A ver, ¿los hombres no pueden? No sé a ver. ¿Qué dice? Este mini está a la puerta. Si los hombres no pueden, significa que no son. Ah. Ah. Vente a Lilo y gente zombi, literalmente un día normal en California. Bueno. Bueno. Tyler, te tenemos que dejar a solas con Chloe. Claro, perfecto. Bueno, si no, me voy, eh. Si molesto. No, no. No molesta, Chloe. Nos vamos nosotros. Claro, pero vente también y así que habrá más gente allí, Mort. Vale, Chloe. Vamos los cuatro. Ah, vale. Pero te voy a abrir también mi geme. Vale, ¿y tu geme? ¿Cuándo viene? Yo tengo el coche aparcado allí, en el parque. Ah, perfecto. Yo lo tengo aquí fuera también. Vale. Bueno, cerramos... No sé si llevamos 30 minutos de abierto. Bueno, él es una manta o algo, por si pasan frío. Vale, cerra todo. No, no, no. Hay que hacer esta bien. Ah, vale, vale. Zorro está ensayando cosas. Me, me. Hola, Mort. Va a fanculo. Testa de cazos, peso de mierda. Filho de putana. Pues voy a dejar mi coche ahí en el garaje. Vale, perfecto. Sí, he cerrado la puerta, he cerrado la puerta. ¡Va a fanculo! ¡Porco de mierda! Subo contigo, ¿vale? Disculpa, Chloe. Claro, claro. ¡Camina! ¡Camina! Es que no sé dónde está. Ah, bueno. Una cita y no sabe dónde la lleva. A ver, que la busco. Bueno, ¿y tú, Géme? Pues mi Géme... Disculpa, Chloe. No, no pasa nada. Santo es un poco loquillo. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntame. ¿Qué tal en el hospital? Los primeros días. Pues muy bien. La verdad es que... Yo como trabajo ahí en traumatología con los huesos rotos... Sí, todavía no me rompí un hueso, pero si me rompo, ya sé que voy contigo. Sí. Cualquier cosa, yo sé reparar todo tipo de huesos. Perfecto. Pues nada. Rayos X... Escayolas... Muchas cosas. Perfecto. Y tú también venías de Marbella, como la doctora Sara. No, no, no. Yo... Ah, vale. Soy de aquí. Ah, ¿eres de aquí, de toda la vida? Bueno, de pequeña estaba en... Pues en otra ciudad de América, pero ahora como estoy de estudio, me he licenciado aquí de medicina. Ah, vale. ¿Y qué ciudad? Si no hay muchas preguntas. Una de aquí al lado. Ah, perfecto. Es un pueblo perdido por ahí. Ah, perfecto. De un pueblo. Muchas armas en el pueblo, ¿no? No, un poquito solo. Bueno, pobre tuvo un gol, ¿eh? Tuvo uno. Hola, remedios. Hola, reina, ¿cómo estáis? Si me vuelve a chocar el auto, te mato. Madre mía. Chao, chao, señora. Hola, rey, ¿cómo estás? Yo a usted no le conozco de nada, pero a usted le saludo. Bienvenido. Tyler Fierro, un placer. Yo soy la remedio. Un remedio para cada enfermedad. Encantada de conocerle. Encantado, encantado. Un placer. Bueno, esto es... Es petit comité, esto no lo puede saber la jefa. ¿El qué? Que esto lo voy a abrir solo para vosotros. Esto va a estar cerraíco. Ah, exclusivo. Solamente para ustedes. Hombre, esto es una exclusividad. Bueno, rey, si en algún momento necesita algo exclusivo en un bar del norte, tiene usted el caos con las puertas abiertas para usted. Madre mía, yo tengo todas las cosas abiertas, de verdad. No te lo digo más. Vamos para adentro, vamos para adentro. Vamos, vamos, que se separan, ¿eh? Uy. Porque no has conocido a Otri. Salúdalo, Linguini, por favor, ¿eh? Chao, Linguini. Que tiene un amarero en práctica, que tiene el bigote rosa. Linguini, italiano. Bueno, se lo hace. Yo le llamo Leo Vigildo, porque es más bien de Murcia. Ah. Es Murcianico, hombre. Vale. A ver, pásenme por aquí. Tienen todo el local preparado para ustedes. Oh, pero ha habido clientes aquí. Está la pizza caliente. ¿O estaba comiendo usted? No, no. Esto es, son entrantes para ustedes. Ah, perfecto. Maravilloso, que he preparado con mucho amor y mucho glamour. Perfecto. El local está precioso, ¿eh? Claro que sí. Lo he puesto yo, decoradísimo. Lo que pasa es que, claro, tengo las cervicales hoy, que no puedo más. Tengo que hacer un poco de yoga, desde luego. Así que, bueno, iros sentando en las mesicas. Poneros aquí en esta llena, por ejemplo. Y en la otra por allí. Y yo ya me encargo de llevaros las pizicas, el pene, a la carbonara y esas cositas. Ay, gata, gata. De nada, corazones. Voy a hacer aquí cositas. Un momentico, Reyes. ¿Dónde nos sentamos, Chloe? ¿Maripili? Perdón. ¿Cómo, Chloe? Ah, ve, tiene una sinta con Maripili y te va a sentar con Chloe. Es un poco feo, ¿no? Ah, nos vamos a sentar todos juntos. No, yo voy en esta. Es muy estrecha. Ah, mira, ¿y sofás? Chloe, tenemos que sentarnos cerca para ver de qué hablo. Me fío mucho de santo. Está muy bonita y muy guapa. Aquí todas estas cositas, ¿eh? Sí, no, preciosa. Porque es más romántica. No, pero nosotros no venimos. Nosotros no, no, no. Claro. Ah, ¿cómo? Yo pensaba que sí, de verdad. Además, vea como un buen futuro. Yo creo que es para ellos, ¿no? No, para ellos, para ellos. Nosotros venimos a acompañarlos, pero... Claro, claro. Tú no serás el nieto de la angustia, ¿verdad? Tienes toda la carica, ¿eh? No, no conozco a mi abuela. Madre mía, tu abuela tiene la misma cara, los mismos ojos. Lo que pasa es que la angustia tiene más pegote, ¿eh? Eso, cuidado. Dos días y se te pone como... Vamos, eso, madre mía, increíble. Gracias, miles, señora. Por razón, tú no te preocupes. Tú lo que necesites, aquí está el remedio. Voy a hacer las piscicas, ¿queréis comer algo? Perfecto, remedio. ¿Queréis comer algo? Sí, venga. Sí, una pizza. Os voy a poner unos menúsillos, que son así 160 dólares, por una pizza, un entrante, dos bebidicas y el poste gratis. Perfecto, ¿pizza napolitana? Venga. Todo es pepperoni, la verdad. Sí, pero el estilo napolitano... Claro, le voy a poner la masa, la hago yo casera. Ah, perfecto, perfecto. Masa murciana, ya verás, le va a encantar. Murciana. ¿Dónde van? Sí, no lo sé. Hacer cruisin' aquí no, eh. Hacer cruisin' aquí no, eh. Avisadme cuando hayáis acabado de cenar, ¿vale? Sí, ¿todo bien, Maripili? Maripili, ¿que te has abandonado? No, 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 santo, santo, santo. Maripili. ¿Qué? Tú todo ves, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? Te veo triste. Me he dejado una cosa en la oficina. No, 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 Maripili, ¿qué pasó? ¿Qué hizo, santo? Nada. Afanculo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Nada. Dímelo amor, soy tu amiga. Da igual, da igual, me voy a la oficina. Maripili, te llevamos, tenemos el coche. Maripili. ¿La perseguimos con el coche o algo? No, no. Tengo que dejarla sola. No, vaya a ser que se caiga. Sí, no sé. Voy a llamar a... Estúpido de santo. Madre mía, a saber lo que le ha dicho. ¿Sí? Lechino, ¿qué has hecho? Me voy. Cuando acabéis de cenar, me avisáis. Se fue, se fue. Maripili se fue llorando. Bueno, pues me da igual. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Pero dónde se me ha ido la cita romántica? Había cerrado el local expresamente para ella y para mí y ha invitado a toda la ciudad, a nuestra cita privada. Bueno, bueno, fue culpa mía. Le pregunté si podía ir. No, 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 no. Me voy al local, voy a trabajar. Santo, te estás portando mal con Maripili, te lo dije. Maripili hay que tenerla contenta, no se la puede tener así. Ajá. A mí también se me tiene que tener contento, no te olvides. Bueno, tú estás contento, estás trabajando con una persona importante, valerosa, importante. Luego hablamos, Tyler. Vale. Dígame, jefe. Chao, Guido. Ve al local, ahora voy yo. Va Santo para allá. Vale, de acuerdo, voy en un segundillo, voy a arreglar el vehículo. Sí, sí, no hay prisa, pero no venga la ubicación que te mandé porque nos vamos a ir. No me mandó ninguna ubicación, jefe. ¿Cómo? ¿No te mandé? ¿A quién le mandé? No lo sé. Mire usted su móvil, pero a mí me la mandó. Ah, no, le mandé a Santo. Vale, vale, perfecto. Chao. ¿Tiene también el de Maripili o no? Sí, sí, dámelo. Señora, Reme, una disculpa. No se preocupe, rey. Se ve que tuvieron un problema mi compañero y su novia. Y yo venía con Chloe de acompañamiento. Bueno, Chloe, te puedo llevar a donde necesite. Pues mira, si me llevas al CAO mismo. Claro, claro, voy al CAO yo también. Vale, pues también un momento. Chao, señora Reme. Un placer. Un placer, caballero. Te voy a mandar eso. Tú santo. Al culo. ¿Cómo le haces eso a Maripili? Maripili tiene que estar contenta en la televisión. Y él decide. Llegarla así y dejarla plantada. Maripili llorando. Bueno, ya hablamos, ¿eh? Lechero. Adiós. Adiós. Chao, señora Reme. Un placer. Pasaré por aquí a la pista napolitana. Espero que te guste, rey. Un besico. Adiós. Chao, chao. Adiós. Le he enviado un mensaje a Maripili a ver si... Si quiere hablar de algo entre chicas. Claro, claro. Igual contigo sí que lo comentan. Bueno, hablé con santo y me dijo que le molestó un poco. Que Maripili... ¿Pero qué ha pasado? Bueno, le molestó un poco que Maripili invitó gente. Pero fue un poco mi culpa. Porque yo le dije a Maripili si podía acompañarle. Y bueno, fuimos los cuatro. Pero yo no quería... Pero que no íbamos a hacer nada. Claro, claro. Nos hubiéramos sentado en otra mesa y hubiéramos charlado, pero... Bueno, santo es un niño, entiéndelo, Chloe. ¿Qué edad tenías tú, Chloe? Yo tengo 24. Ah, 24. Él tiene 25. Tú sabrás perfectamente que todavía soy joven, ¿eh? Sí, no. Claro. Cosas del amor, supongo. Bueno, se te ve más madura que a santo. Santo parece un niño de 15. Bueno, me tienen que entrenar así, ¿no? Para lo que trabajo, supongo. Claro, claro. Tu trabajo ahora ha visto muerte y... Claro. ¿Viste mucho muerto en tu trabajo? No, de momento no. ¿Ninguno? No. Ah, vale. Bueno, mejor, ¿no? Sí, claro, hombre. Claro. Claro. Mejor no ver un muerto, porque... Ay, ya está. Chao. Pues nada. Nos vemos. Ya a ver si hablo con Mari Pili y te digo algo. Vale, bueno. Bueno, si necesitas algo, me lo puedes comentar. Tengo tu número. A ver. Sí. Sí, creo que lo tienes. Chloe. Sí, Chloe Roberts. Efectivamente. Perfecto. Y una disculpa, ¿eh? Por el plan. No. Chao, chao. Belísima. No me faltaría. Adiós. Tyler, cómo belísima. Estoy hasta los cojones. Remedios, te tengo que dejar que tengo aquí enfrente a una persona. Ahora te llamo. Explícame. ¿Qué te explique el qué? Bueno, explícame qué pasó. ¿Qué pasó? De manera privada para mí y para Mari Pili. Quería tener una cita romántica con ella y ella ha decidido invitaros a vosotros. Bueno, eso significa que es una persona empática y que quiere que la gente que la acompaña, la acompañe siempre. Pero tú... ¿Tú quieres que yo venga a tus primeras citas, Tyler? No, porque yo no voy a tener ninguna cita. Al contrario que tú, que solo piensas en las mujeres. ¡Ay, una mujer! ¡Ay, doctora, doctora, qué linda! ¡Ay, la otra! ¡En la mujer! No me golpees. ¡En la mujer! ¡Santo! Te recuerdo quién es el mayor aquí, ¿no? Me suda los cojones. Santo, te dije el primer día que teníamos que tener contenta a la policía y a la televisión y tú decides ligarte a una de la televisión y encima hacerla llorar. O sea, la... Se pega un salto, cojones. O sea, la caga ella y el problema lo tiene. No, lo estás viendo mal. Ella no la caga. Ella simplemente le dio pena verme solo y ver solo a Chloe y nos invitó, pero nosotros íbamos a estar en otra mesa, alejados. Pero tú decides, hace un numerito, como si fuera una niña de 15 años. ¡Ay, hay una persona en el local! ¡No puedo quedar con mi novieta! ¡No puedo darle un besito! ¡Ay, qué problema que tiene, Santo! Maripili me gusta de verdad. Maripili me gusta de verdad. ¿Qué tiene? ¿15 años? No quiero que haya más personas en el local. Pues, Santo, ahora ve al MVP. Yo hago mis citas amorosas y las organizo como me sale de la puta huevada. ¿Lo entiendes? Santo, ve al MVP, pídele perdón a Maripili. Tengámosla contenta y tenga su cita. Nosotros nos vamos a molestar, pero no te... ¡Santo! Hasta que ella no venga, yo no pienso ir, porque la que se ha equivocado ha sido ella. Así que los negocios con el MVP los llevas tú a partir de ahora. ¡Santo! Una pregunta. ¿Te gusta de verdad? Por supuesto. Si no me gustase de verdad, me hubiese quedado allí. De hecho, me la hubiese pelado. Vale, Santo. Si una persona te gusta de verdad, no deberías dejarla escapar. Porque si en algún momento... Si una persona, al parecer, no le gusto yo tanto a ella. Bueno, pero no monto un numerito a la primera de cambio. ¡Háblalo! Le pregunta. Disculpa, Maripili. Yo pensaba que esto iba a ser más privado. No iba a ser algo con una persona de por medio. ¿Quieres que te lo escriba en un papel o no lo entiendes? Santo, estoy intentando ayudarte. No estás ayudándome. Te estoy diciendo que no quiero que salga de esta manera. ¿Todo bien? Sí, todo bien, Guido. Vengo más momentos. Si quieres, me aparto un rato. Ah, hemos terminado de hablar. Voy a solucionar yo todo. Peor socio de la historia. ¿Cómo? Maripili se fue. ¿Qué? Maripili. Una disculpa. Por lo sucedido. En el bar. Hablé con Tyler. Hablé con Santo. Y hasta arrepentido. De lo que hizo. La culpa. Fue un poco mía. Un poco mía. Por ponerme tan insistente. En ir al bar. Una disculpa. Disculpa también de mi parte. Tyler, ¿dónde se encuentra? Ah, voy para adentro. ¿Puede usted servir a la señorita? Sí, claro. ¿Entra una señora? La compa. La señorita Maripili. Pili Maripili. ¡Chao, Pili Maripili! ¡Chao, Tyler! ¿Cómo se encuentra? Bueno. Está siendo un día complicado. ¿Di, ¿no? Sí. Dice que me acabo de levantar. No me enteré hoy. Bueno, eh... Venga afuera. Le cuento. ¿Qué pasa? ¡Reyes! ¡Chao, puto Paul! ¿Qué pasa? ¡Pasa, vengan! Buenas montes, ¿cómo estás? Este cigarro no vale Como quien se duplica la animación Perdón, ya estoy Él estaba pidiendo participar a el puto Paul Nada, nada, no hay problema No hay problema Pili Mari Dime Bueno, hemos estado con Con tu hermana y Santo Tu hermana y Santo iban a tener una cita Y Bueno, digamos que yo Estaba un poco solo y Y Tu hermana me invitó a la cita Y vino con O sea, vino Chloe La doctora Y bueno Cuando llegamos local resulta que Bueno, estaba aquí también en el local No que fuera mi cita ni nada Oye, Tyler ¿Por qué me has llamado? No, te llamé por si no estaba trabajando Paul No, no, estoy ahí trabajando Ahí todo duro Nada, perfecto Puedes entrar Ahora vamos Y bueno Y bueno Pili Mari Pues Santo se enfadó un poco Santo se enfadó un poco Porque Tu hermana No invitó a Chloe Y a mí Al local Y Él quería una cita sola Hola Chao Buenas, Mort Bueno, ¿se está el local abierto? Sí Está abierto Pueden pasar, claro Listo, pues Aparca detrás Anda que está Aparca Y bueno Tu hermana Se fue llorando Y yo le quise dar una disculpa Por la actitud de Santo y la mía Pero bueno Por si hablas con ella Coméntale que 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 una disculpa De mi parte Y de parte de Santo Chao No te preocupes Pero eso, ¿cuándo ha sido? O sea, ha tenido que ser ahora Porque mi Geme me dijo que estaba aquí Claro, claro Hace minuto y medio Ay Bueno, igual Cinco minutos O sea, es que claro Me has llamado mi Geme Y yo estaba como con un vestido rosa Espantoso Y le he dicho Mort, ahora no puedo hablar Bueno, está belísimo Es exigencial Gracias, Mort Espero porque me he cambiado Con ese vestido Créeme que no estaba belísima Estaba hecha un cuadro Bueno No pasa nada Pues nada Tendré que llamar a mi Geme A ver qué coño Ha pasado ahora Claro, yo la llamé Pero salía apagado No sé si se fue a dormir O... ¿Cómo? Pues eso, no lo sé Salía apagado De repente Me faltaba encima Tener que organizar Todo el evento de mañana Yo sola Tiro de un barranco Bueno Lo que necesite Yo estaré aquí Gracias, Tyler Pues nada Yo en principio Me quedaré por aquí haciendo Ah, me está llamando justo ella Ah, perfecto Voy dentro Y nos vemos dentro Vale, Mort Te lo digo Muy ecológica Muy ecológica Que digamos No es, eh Claro, pero que está A las afueras, ¿sabes? Donde está cerca de... De la gasolinera Pues ahí hay una ¿Sabes? Chao, agente Chao, chao Un placer Eh... Tyler Fierro El dueño del local Ah, maravilloso Pues bonito local, eh Tienen que aumentar El menú de bebidas no alcohólicas, eh Le gusta Bueno, intentaré Aumentar un poco más Eh... Es el local favorito De sus compañeros policías O sea, que... Están más que invitados A venir cuando lo deseen Que te pongan las facturillas, ¿vale? Maravilloso Poneslo Yo que sé Un... Un San Francisco No, no San Francisco, ¿qué lleva? Es como un... No es una bebida no alcohólica Más tropical Con un tubo de frutas O está mal Sí, yo pago, yo pago Perfecto, pues Lo apuntaremos Lo apuntaremos Para... Para añadirlo Hemos pedido Un pack solo, eh Ah, pack solo Vale Pues ahí lo tenéis Listo, pues Pues chicos Tener buen día Nos vamos Perfecto Pues venga Hasta luego Pasez buen día Chao, chao Igualmente Madre mía Cómo es negocio, eh ¿Has cobrado la factura? Claro Y acabo de pagar Una de 200 Que yo no sé Quién me la puso 200 No sé ¿Es desde aquí del caos? Bueno, igual Comprarías algo Muy bien Ya está más tranquilito El adolescente El adolescente ¿Qué pasa aún? Vamos Sígueme, Tyler No, no Que va, que va Leila No le ha sentado mal eso Si es que de hecho No había abierto el stream Creo, Choco Que va, que va Que le va a sentar mal Coño Ah, y a mi pregunta Si estaba preparado No, no, no No estaba preparado No, esto Vale Me ha contactado Ulises El detective Vale Tenemos el robo de moto A Max Y Sonny Brooks Que son las dos personas Que nos han atendido En la forja Los dueños ¿Cómo? ¿De Paul? Sí Agresión entre varias personas A Max Brooks Y apuñalamiento A Marcus También trabajador De la forja Y tienen En cuanto tenga pruebas visuales Os contacta No tiene pruebas visuales Pero tiene testigo O sea, tiene Tiene afectado Bueno Imagino que es Los dueños de la forja No nos mentirían Bueno, podrán declarar ¿No? Se me olvidaba comentarte Que la pista Que estamos siguiendo ahora Es su barrio Sus amistades cercanas Y demás Ya que se autoproclama Como un tío de la calle Que tiene muchos homies En el barrio Ajá Entonces También me ha comentado Que esto debes saberlo Que ha hablado Con la policía Ulises Y No tiene ningún antecedente Ni siquiera Tiene una multa Vale Estás insinuando Que igual tiene un nombre falso No Simplemente Pues Me parece extraño Que Los dueños De la forja Reciban Uno de sus empleados Un apuñalamiento Y no esté denunciado Claro Claro Bueno Y ¿Qué sugiere? Pues no lo sé Quizás Al no tener ningún antecedente Podemos mantenerlo en plantilla Pero claro Sí No tiene ningún antecedente Pero ha apuñalado a una señora Y ha robado una moto Y yo no sé Si va con la cara tapada O demás Por eso quizás No han denunciado Los dueños de la forja Claro Habría que saber Nos arriesgamos a saber A que si se presentan aquí Los dueños de la forja Y le vean la cara Quizás nos inculpa a nosotros Claro La forja del taller Sí ¿De dónde hemos venido? Vale Habría que hablarlo Con los dueños Yo lo hablaría Le preguntaría Oye Nos han comentado Que el otro día Han robado una moto Cuéntenos Qué pasó Cómo fue Porque acabamos de Empezar el negocio en la ciudad Tampoco queremos tener problemas Y viene gente Un poco Simplemente preguntando Por si nos pudiera pasar a nosotros Hola Sony ¿Qué tal? Dime ¿Estáis en la forja? Sí Aquí está en MaxiKain Vale ¿Pero tú estás ahí? Sí, sí Yo estoy aquí ¿Por qué? Vale Voy a venir con mi socio Tyler ¿Vale? Tenemos que hablar un asunto contigo Ah Vale Perfecto Gracias Hasta ahora Si no, escucha Sí ¿Vais a estar en el KO? Sí, pero preferimos No hablarlo aquí esto Bueno, si quiere venir Y podemos hablar fuera Igual Vale, más que nada Que tengo que ir a recoger a mi hija Y me paso por ahí Perfecto Vale ¿Cuánto tardas? Pues no creo que mucho ¿Por qué? Bueno Por saber si movernos o no Hacemos una cosa Cuando esté con mi hija Te llamo Y ya me dices Dónde quedamos Vale Perfecto Hasta ahora Vale Hasta ahora Yo no le diría Que Que sabemos quién fue Ni nada Sino simplemente Preguntar un poco Ya Pero nos dirá ¿Por qué me estás preguntando esto? ¿Tú qué tienes que ver? No Bueno Simplemente Por si podíamos Tener un poco de cuidado Con el tipo de personas Que pueden robar O lo que sea Si recuerda un poco Cómo era la persona Por evitar gente así O el barrio en el que fue Para no ir Claro Podemos decir que es porque Como fue cercano a la forja Pues Claro Igual este barrio En el que tenemos el bar Es un mal barrio Claro Y nos puede pasar Vale Perfecto Y Santo Creo que igual Le habría que comentárselo a Guido Porque A Guido le veo Que tiene Ganas de Investigar cosas Y ganas de Ayudar Como tampoco está habiendo Muchas necesidades de seguridad Igual puede Ayudar un poco ahí Haciendo alguna que otra pregunta A Paul Eh Ocupate tú Dai Voy para arriba Guido Un segundo Guido 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 Sigo igual de bueno que siempre Te cancelaron la cita, perfecto ¿Y qué sentís? ¿Que la persona te canceló porque no quería estar contigo o porque estás con otra persona? No me ha cancelado ninguna cita, la he cancelado yo Ah, o sea, tú cancelas, ok, canceló cita, problemas son tener pareja ¿Sentís que el problema de no llegar a tener una cita es por tus propios méritos que no encontrás a una persona que realmente esté relacionada con la que vos estás buscando la vida? Lo de que me hayan salido los tres dardos que es O sea, Tyler es un poco chulillo o tal, no sé qué Y de repente le tiro tres dardos, o sea, tres dardos y los tres salen bien ¿Cómo te llamabas, por cierto? Soy buenísimo Yo me llamo Aste, mucho gusto ¡Ay! ¿Cómo estás? Chao, Aste Tigre Tyler, Tyler Tyler, perdón, perdón, ¿cómo estás, Tyler? Vene, vene, vene ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien, vine a comprar comida Era un corte donde podía comprar comida Ah, vale, y la pregunta que le estaba haciendo a Santos, ¿por qué era? Ah, porque él me dijo que había tenido, repito, a ver, espera que lo busco Hola, ¿cómo estás, Santos? Y él me dijo, bien O sea, es Santos, Santos, si la S última Ok, dos puntos Me dijo, podría estar mejor Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿qué pasó? Nada, porque iba a tener una cita y se fue todo a la hostia hace media hora Entonces ahí le pregunté qué había pasado Ajá Bueno, ¿y cómo quedó todo? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te contó de la cita? No, no, que la canceló Dijo que la ha cancelado él Claro Yo le pregunté si realmente la canceló Porque no sintió ningún tipo de afecto por la chica que estaba por cruzar O solamente sintió porque no estaba encontrando a alguien que podía estar totalmente a favor de su vida en este preciso momento Y que lo haga sentir totalmente bien Claro, ¿y qué dijo él? Hizo A Paul le gusta que lo llamen el puto Paul Ya Ya, ya, claro Aste, Aste, Aste ¿Sí? Ahí Me pasa el tuyo, Aste, ahí Lo ha recibido, perfecto Eh, sí Dígame, Tabler, ¿usted cómo se encuentra el día de hoy? No, bueno, yo le iba a preguntar una cosa más Dígame Claro, si usted fuera la chica que ha tenido el problema con santo, ¿cómo se sentiría? Si me dejan plantada, dice usted o si me cancelan una cita que usted ha reservado solo porque usted ha llevado a alguien más Eh, Tyler, tenemos que hablar ¿Qué pasa? ¿No ves mi pecho? Eh, no, no veo tu pecho, veo una camisa Vale, pues está lleno de sangre, ahora me voy a cambiar Pero ¿Qué ha pasado? Ok Guido tiene sangre en la camisa No, no Aste, Aste Borra eso Por favor, borra esa parte Tyler pidió que borrara eso Ha mejorado mucho el acento, gracias Rodri Poco a poco, poco a poco, que sí le tengo que pillar el rollo Pero yo creo que ya se lo estoy pillando bastante Entonces En el hipotético caso que a mí una persona que totalmente me voy a conocer durante media hora Y a la media hora me cancela Yo me sentiría hipotéticamente Hipotéticamente me estaría sintiendo que no estaría siendo totalmente suficiente para esa persona, ¿sabes? Porque hipotéticamente esa persona estaría diciendo que yo no soy suficiente para estar totalmente con ella Y entonces yo estaría totalmente devastada porque no estaría entendiendo cuál sería la razón Da, da, da Y aste, ¿y cómo lo escribe tan rápido? Ah, yo sé, escribí muy bien ¿Has pensado dedicarte a las escribanas de los juicios? Hola, compañero, ¿qué deseas? Oye, ¿tienes algo de beber que no tenga alcohol? ¿Escribanía, juicio? Sí, sí, hay café ¿Le puedo poner café? Eh, ¿cuánto sale el cafecito? Ahora se lo dice el jefe, no se preocupe Póngase aquí en la barra que ahora se lo cobre a él y se lo cobra, ¿vale? El café ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ponme dos, pues ponme dos Ponme dos cafecitos, por favor Sí, el café y sesenta Dale, ponme dos, por favor Dale Espera, jefe, que me pongo yo, que me pongo yo, hombre No, no hay problema, no hay problema No hace falta que te suites las manos, hombre No, no hay problema, no hay problema Estaba ahí hablando con la chica Nada, nada, no hay problema Eh, le hago factura Dale, dale Dos cafecitos, por favor Si quieres te invito a uno, preciosa ¿Dónde? Venga Pongo mi voluntatura ahí, ya 120 Y él lo tiene Perfecto, gracias mil Dale, muchas gracias Chao, eh Eh, señorita Dígame Chao, eh, ¿quiere algo? Eh, café Vale Perfecto Ya le invito yo, hombre Bueno, pero, sí, sí, atiéndole tú Pero Claro Eh, le estás dando dos No, le he dado una Ah, vale Ah, vale, bueno, pero págalo, eh Claro, si ya le he pagado y todo Vale, vale Podríamos decir que sos como un justiciero Posiblemente Jefe Tenemos que hablar, eh Eh, vale, vamos Eh, Aste Hay que hablar, hay que hablar Dame un segundo, Aste Voy a hablar con Guido No, sin problema, sin problema ¿Estás santo? Eh, no lo sé No sé qué está haciendo santo, la verdad Vale Eh, que Que ha pinchado a alguien, jefe ¿Cómo que ha pinchado a alguien, Guido? Claro, no pasa nada La policía me ha dado el favor O sea que ¿Pero cómo que la policía te ha dado el favor? Que sí, que sí Perdón, estoy teniendo una Estoy teniendo una conversación privada, por favor Ah, vale Vamos para otro Haz un culo No, no, tranquila Pero ¿cómo? 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 ¿Cómo la policía te ha dado el favor, Guido? A ver, a ver Te cuento, jefe Y luego tú llames y das la opinión Sí A ver, Guido ¿Te acuerdas cuando me has dicho Te mando la ubicación y tal Y te he dicho No, no La ubicación no me la han mandado Sí, se la ha mandado a Santos Sí, ahí estaba yo en un taller Ajá En ese taller Un caballero Que no está trabajando de mecánico Y que el mecánico propio me ha dicho Luego no, este es un buscapleito O sea, un capullo Ajá Me dice antes de entrar al local No, mira, tienes el tapacubo roto Estundido No sé qué tal ¿Un mecánico? No, uno que no era mecánico Ah, vale No estaba ni vestido de mecánico ¿Y aquí en el local? Fuera del mecánico No, no, fuera del mecánico Ah, fuera del mecánico Vale ¿Y de qué mecánico? Del que está más cerca de aquí Que está como en una plaza interior No, el de Mirror Park Vale Mirror Park Bueno, no lo puedo verlo ahora Pero bueno ¿El parque de los patos? Sí Allí Bueno, el caso Que el caballero dice No, si tiene roto esto No sé qué, no sé cuánto Le he dicho Caballero, ¿usted es mecánico? Me dice no Digo yo, pues entonces no quiero su puta opinión Así que cállese Vale Entonces ha mosqueado No sé qué Se ha quedado fuera del mecánico Daba igual Vale Se ha quedado pues Yo qué sé Y viendo a los cuatro vientos Diciendo tontería Bueno, me han reparado el coche Salgo Y al cabo de No sé Si te vas para siempre Bueno, hasta dentro de seis meses Más de 50 metros Te quiero Gracias por estar rey Y espero que te lo arreglen pronto Pues me ha abollado la puerta Y que era este sopla polla Vamos a decirlo así Pero al salir Al salir con el coche Yo ya he salido con el coche He tomado la curva Y cuando iba En el puente recto Para la comisaría Este hombre O este subnormal Me ha golpeado el coche No me ha movido mucho Pero me ha golpeado el coche Vale Después de unos gritos No sé qué No sé cuánto Bueno, yo me he venido para el local Y él ha tomado otro camino Por mala suerte del destino Ha venido a por comida Cuando usted ha bajado aquí A hablar con Santo Y cuando ha aparecido por la puerta Le he dicho No, a usted no se le va a ofrecer nada A usted sale por la puerta Porque si es un tipo Que genera bronca Que no hace caso Y demás Se sale por la puerta Eco, eco Hasta ahí va muy bien, ¿no jefe? Sí Bueno Pues yo Viendo que no Hacía caso He sacado el cuchillo Y le ha amenazado Cosa que ha hecho el caballero Ya al final bien Y se ha salido fuera del local Hasta ahí va muy bien Bueno, sigo ¿No? Sí, sí Vale Al estar fuera He sido bueno con él Él al final Me ha intentado atropellar Yo he salido por la puerta de atrás A ver si seguía en la puerta Porque se ha puesto un poco pesado Y se lo he hecho bien He sido elegante He sido Un buen amigo Que se podría decir Le he avisado Le digo yo No sabes con quién Te estás metiendo No insultes a nadie Por insultar Me da igual Que tú me quieras pegar a puño Tengo un cuchillo Y lo voy a usar Estate quietecito ya Deja de insultar Sigue tu camino Yo sigo al mío Y ya está Y seguía Y seguía Y seguía Hola, santo Ahora le hago resumen Chao, santo Entonces El caballero ha seguido Ha seguido Ha seguido Hasta que le he dicho Que te vayas ya Que no sé qué Y se ha molestado Que otra vez le he dicho Que se vaya a su sitio Que me ha pegado Me ha agredido Fuera del local Fuera del local Me ha agredido ¿Quién te ha pegado? Un soplapolla Que está en el hospital Bueno, santo Te ha incorporado A mitad de historia De darte cuenta Bueno, resumen Voy al mecánico Un tipo que no era mecánico Fuera Me ha dicho unas palabras O sea, unas palabras Que no venían a la cuenta Le he dicho ¿Usted es mecánico? No O cállese la verga Que no tiene nada que ver Con usted Se ha enfadado Mientras me reparaba En el coche Estaba fuera despotricando Al salir yo Me ha seguido con el coche Y me ha golpeado El lateral de la puerta Vamos a decirlo así Le ha hecho un pequeño bollo Que tampoco tal Después de unos chillíos Ha seguido su camino Y yo me he venido Aquí al local Y limpio Cuando ha venido al local Y según la información Del mecánico Que es un buscapleito Nada más entrar al local Le he dicho Usted se va a ir fuera Que no se quería ir Que no se quería ir Digo yo Usted se va a ir fuera No se ha querido ir Le saca el cuchillo Y con la amenaza Ha salido fuera Pero es que fuera Ha seguido insultando Ha seguido diciendo cosas Una disculpa Tenía una mosca Ha seguido Con sus cosas Con su esto Con su lo otro Y ya fuera De lo que sería el local Después de avisarle Que he sido elegante Usa la R Y la ha pegado Con la R se pega Buena onda De verdad que he aguantado Le he dicho No te metas con nadie Que no conoce A mí me da igual Que tú te quieras pegar a puño Porque estaba incidiendo Que nos pegásemos a puño Me da igual Que te quieras pegar a puño Tengo un cuchillo Y lo voy a usar Si hace falta Efectivamente Me ha agredido El primero Fuera del local Y yo le he insertado Dos pinchazos En ese momento Ha pasado la policía Le he dicho lo que ha pasado Y como el chico No paraba de insultar Incluso en el suelo El policía me ha dicho Es que se lo ha merecido Yo estoy con usted caballero No se preocupe Y encima se lo ha llevado El policía Al hospital Pero Es más Ha estado insultando Incluso al policía Porque me ha dicho Que lo llevase yo Al hospital Y al final El policía se lo ha llevado Y ha dicho Es que se lo merecía Pero la policía De aquí ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este tío? O mira Puede que Aste Haya cogido información Porque estaba justo la puerta Intentando volver a entrar Guido Pero Intentemos No hacer numerito Delante de la policía Aunque la policía Te diga que sí Intenta no hacer numerito Entiendo Que le hayas pegado Porque al final Te has agredido el primero Y estaba en contra el bar Pero intenta Que no seas delante De la policía Ese tipo de cosas No, no No fue delante Apareció luego la policía Por casualidad Ya, pero le contaste Que le pinchaste Hombre, a ver No se lo conté Pero luego Viéndolo Cómo era el tío Me dio el flacofago Ah, bueno Pero la policía No sabe que tiene Cuchillo O con lo que le hayas pinchado Eh, no Sí que lo sabe Ahora sabe que tengo cuchillo Vale Eso es una gran cagada Guido Bueno Hubiese sido cagada Si me lo quitan O me ¿Sabes? No, porque la policía No tiene que saber Que aquí tenemos cuchillo Ni tenemos nada La policía Tiene que estar contenta Con lo que tenemos aquí Bueno, ellos creen Que se la he quitado Al chico Que no tenemos nosotros O sea, que de eso No hay problema Vale, pues el próximo día Que te encuentres con ese policía Dile que tiraste el cuchillo Bueno, si le digo Que he tirado el cuchillo Me pregunta Bueno, si te pregunta Claro Estúpido Ya, ya Pero es que me está diciendo Usted que se lo diga Tal cual No, se lo dice Si pregunta Ay, me va a hacer un culo Guido Una pregunta ¿Cómo? ¿Cómo pegaba El chico? Vale Pues Hasta ahora A lo cobarde Vale No es bueno para boxear Sony Brooks está de camino Vale, perfecto ¿Cómo que es bueno para boxear? ¿Me permite ese individuo aquí? Bueno, hay que Ver como es la gente En esta ciudad Igual es un señor Que pega bien Si pega bien Igual me interesa Pero que pega Lo cobarde, jefe Bueno, por eso No te he dicho Que lo vaya a contratar Tienes una misión Guido ¿Cuál? Conseguirnos dos cuchillos Eh, tengo Eso es fácil Vale, pues ya está Guido Dame 10.000 pavos Y te lo tengo en 5 minutos ¿El cómo? Perdón Dame 10.000 pavos Y te lo doy en 5 minutos ¿10.000 pavos cuestan? O sea, 5.000 5.000 cada uno, sí 5.000 pavos cada cuchillo Vale Pero Pero que no Eso no es un secreto a voz Es bueno Es un secreto a voz Depende de la munición Santo No necesita un cuchillo En el momento De todos modos Yo voy a tener una pistola ¿Quién eres tú Para decirme Si yo necesito un cuchillo, Tyler? Bueno Si viene la policía Y decide Hacer una redada aquí Por lo que sea Y te viene un cuchillo Igual que tenga un cuchillo El dueño de un local Es un poco raro Bueno Igual eso genera un problema Con la policía Y si tenemos un problema Con la policía Tenemos un problema más grande Ese es tu punto de vista Pero lo respeto, ¿eh, Tyler? ¿Interrumpo algo? No, por supuesto Puto Paul Ven aquí Venga ¿Qué quieres? Eh, Guido Hay un tío ahí Que te está preguntando Ahí por dos mil pavos Tronco ¿Y por qué cojones No has conseguido Todavía una putísima radio Y nos lo dices por radio? ¿Por qué no? Pero vamos a ver Si estoy trabajando Que también no tengo el dinero Tronco A ver Este no lo tengo Puto Paul ¿No será el rubio de antes? Sí, el gitano Dios mío Él mismo, jefe Otra vez Está aquí ¿Lo ves? Es que es muy pesado Es que es muy pesado No, no, no Que entre Que entre Que está dentro Tronco Es que es muy pesado Si quieres le echo Si es que lo voy a apuñalar otra vez Al final Hostia, pues Yo también no tengo nada Del cuchillo ni nada Es que lo está buscando De verdad Si es que yo no tengo Un filero ni nada Bueno, eso me encargo yo No, no, no ¿Dónde? 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 ¿Se ha pirado? Vente, vente A ver, jefe Yo le busco ¿Listin? Chao ¿Qué? Chao Pues chao Sí, yo también me voy ya Que no tenemos Chao Hola Ah, que me está diciendo Hola ¿Qué necesita? Eh, nada ¿Y tú? Bueno Me han dicho Que estaba molestando En el local A ver, no ¿Qué estoy molestando? ¿Qué estás hablando? Déjame en paz, eh No vengas aquí a buscar Pues no, yo no he venido A ningún lado Porque este es mi local Ha venido usted a mi local Y yo venía a ver si estaba aquí mi coche No vayáis tan de chulos Vale, va a haber un coche aquí dentro Yo que soy muy chulo Con la grúa Vale, contigo no estoy hablando Estoy hablando con el jefe del local Caballero Bueno, te lo estoy diciendo yo Porque el jefe no lo soy Me da igual lo que digas tú Estoy hablando con el jefe del local Vacilón ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo Manuel Manuel, ¿qué más? ¿Y a ti qué te importa? ¿Te tengo que decir mi DNI o algo? Manuel, ¿qué más? ¿No te importa a ti? ¿Cómo me llame yo? ¿Cómo te llamas tú? Buenas, señorita ¿Cómo estamos? Bueno, si me hace el favor Te queda vetada la entrada a este local Para siempre, ¿de acuerdo? Perfecto, tampoco iba a entrar Me suda los cojones eso Eso me da igual Ya a mí me suda más Señorita Oye, Tronco, va a salir No me sale de los cojones De la gama de aquí Porque aquí puedo estar Tronco, que te pides, ¿sabes? Que te largues ¿Sabes? ¿Pero quién eres tú? ¿El jefe de la calle? Utopón, cállate Ay, Dios mío Es que da pereza ya La verdad Si dais pereza, chulos Iros por ahí Hacer algo con vuestras vidas No fijarse tanto en mí Que sé que os gusta Hola, Sony Disculpa, ¿eh? Eh, santo Voy a aparcar el coche Vamos Vale, nos vemos dentro Vale Santo, ven un momento Vamos a hablar con la policía Y le vamos a comentar Que este chico ha entrado Y ha amenazado a gente Con un cuchillo Dentro del local Necesitamos hacerle una foto Y mandárselo a la policía Pero eso no es cierto No ha amenazado a nadie Con un cuchillo dentro del local Santo Quiero portarme bien En esta ciudad Y no quiero hacer nada De lo que arrepentirme Entonces vamos a intentar Tratar bien a la gente Que la gente Que no queramos No entre Me ha parecido muy bien Lo que has hecho De negar en la entrada Pero si nos tenemos Que poner A matar gente O a clavar cuchillos Vamos a terminar mal Y no quiero terminar mal Con la policía Es que yo no voy a terminar mal Simplemente le he vetado La entrada al local De por vida Vale, perfecto Pero si hay un problema Llamamos a la policía Y la policía resuelve Vas, llama a la policía Si quieres Ah, no Ahora mismo no está haciendo nada Si hacer algo Se llama a la policía Perfecto De acuerdo Estoy hablando con educación y bien Guido, puto Paul No hay más discusiones Si el señor quiere estar aquí No, no, no Que no hay discusión No hay discusión No hay discusión Estoy hablando bien con el caballero A ver si me escucha ahora un poquito Hola ¿Qué pasa, trongo? Pasa, pasa Una esquinita, por favor ¿Puede tanta gente? Claro Sí, sí No me quieras Bueno, venga Es que ya se han metido Ya se han metido Esperamos Que sé lo que me vas a decir Que no me metas con quien no debo Pero es que tampoco sabéis quién soy yo Y a mí me da igual quien sea nadie No, que ahí no está en el server El acento ya es genial Bien, me alegro Me alegro Chao Un momento Un momentini Guido, escúchame Sí, un momento Guido, escúchame Si el señor se pone peligroso No le hagas nada Y llama a la policía Dejemos que la policía resuelva cosas Pero no pinchemos más gente Vale Eh, Sony Sony Brooks está aquí Voy a bajar con ella ¿De acuerdo? ¿Estás abajo? Sí, estoy abajo Voy a hablar un momento arriba Y bajo con vosotros Pase, pase, Sony Hola Señorita Chao Señor ¿Qué necesita? Quería saber si Estoy buscando empleo La verdad Eh, puede venir en Diez minutos O puede esperar aquí Y le hacemos una entrevista Claro Es pelo Perfecto Es pelo, es pelo Chao A ver Eh, no es una reunión de trabajo Como te he dicho Sony Por cierto Esta chica es su hermana Tyler Ah, chao Tyler Fierro Mi hija Ah, es su hija Perdón Ah Perdón Tengo un puto cacao Ya en la cabeza Que vaya día Su hija ¿Cómo se llama? Disculpe Raven 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 Y por lo que me ha dicho Habéis contratado a mi otra hija Ah, ¿quién? ¿Cómo? A Vicky Victoria Ah, Vicky Sí, cantó, cantó Pues Vicky es mi otra hija La hermana de Raven Ah, perfecto Pues sí Pues sí, va a ser nuestra cantante Vicky Victoria 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 Victoria, sí Claro, claro Victoria se presentó como Victoria No como Vicky, claro Y... Y su hija tiene trabajo Raven Sí, con nosotras en el taller Ah, perfecto Vale Es que la indumentaria que lleva Se adapta mucho también al... A nuestro local O sea, si necesita en algún momento Trabajo Porque se cansa de su local Estaríamos encantados también De que trabajase aquí Ah, gracias ¿Pero qué estás diciendo, Tyler? Bueno, eh Bueno, eh Digo, porque Esta chica va vestida Como este local Un poco Bueno, la reunión Por la cual Tyler, qué coño Te hemos traído aquí Soni Es porque Nos hemos enterado Un pajarillo Nos ha dicho Que En tu trabajo Hubo un altercado Hace dos días ¿Puede ser? Donde hubo un atropello Y un apuñalamiento A uno de tus empleados Vale, ya sé Qué pajarillo No hace falta Que se están De esto Pero sí Bueno, apuñalaron Sí, al jefe De Chapepintura Pero no fue en el trabajo No, no fue en el trabajo Lo perseguieron con coches Eso sí Le hicieron volcar Él salió con la pistola Y aún así Pues la apuñalaron Le robaron la pistola Sí, sí Vale ¿Y sabes O sabéis Por casualidad Qué persona Hizo eso? Bueno Si no es esa persona Es un grupo de homies Como él les llama Vale, pero Me refiero a La persona Que llevaba el arma blanca En la mano Y apuñaló A vuestro empleado Eh, no Vale Me imagino Que iba enmascarado Eh, sí De hecho Unos empleados Amigos Llevaban una pistola Y aún así Le robaron Lo que pasa Que Claro Yo lo relaciono Porque intentaron Robarle la moto a Max Y Y bueno Le empezaron a pegar Y ahí se iban Con cara descubierta Y mientras Uno estaba con Max El otro estaba conmigo Marcos Con la pistola Y empezaron a correr ¿Y cómo eran? ¿Por qué? Y eso pasó el mismo día Ah, de acuerdo Y Sony ¿Eso fue en el barrio? Sí, sí Eso fue en el barrio Sí, fue aquí En las Tinsel Towers Claro Claro Nos preocupa Que como Este es nuestro barrio Eh, tanto suyo Como nuestro Eh, sea un barrio peligroso Porque acabamos de mudarnos aquí Hemos abierto el bar Y tampoco queremos tener peleas En la puerta Ni nada Ni que se le roba Un cliente un coche Ni nada Entonces si nos Pudiera comentar un poco Cómo es El señor que Que vieron robando Igual le podríamos comentar A Guido Nuestra seguridad Para evitar Que entre gente así En el bar Pues Si le digo la verdad Creo que es alguien Que se pasa bastante por aquí Porque es el El mismo pajarito Que os ha dicho eso Y me ha dicho a mí Que Trabaja aquí ¿Perdona? ¿Cómo? Sí, sí Que trabaja aquí Un empleado mío Sí, sí Permiso No Un momento Si no es él Sus homies Como él les llama O sea Tu pajarito Te ha dicho Que trabaja aquí Sí Y creo que Mi pajarito Y el vuestro Es el mismo Bueno Un pajarito Sí Un pajarito A ver un segundo Voy a mirarme el pajarito Yo ahora No, es mentira Bueno Un poco de comedia No viene mal nunca Nos enteramos bien De quién es Y ya les llamamos Sí Mejor Espera Es que no me gusta mucho ¿Sabes? Por si pueden estar escuchando Claro, claro Bueno, sorry Nosotros queríamos decirte Que nosotros Siempre vamos a estar De vuestra parte Porque tenemos Un contrato Y aparte Somos gente Que nos llevamos muy bien Entonces si en algún momento Sabes algo Más concreto De ese Atracador Si nos facilita la información Podríamos directamente Ir a la policía Y comentarlo No queremos tener problemas Con gente así Y menos tenerlas Trabajando bajo nuestra casa Ya lo sé Vale Pues perfecto Grachemile ¿Entiendes? ¿Santo? Esa persona Que me acabas de escribir aquí Fue la que hizo el apuñalamiento Si no es él Son sus homies A ver Vale Me ha escrito Tyler Me ha escrito el nombre Que teníamos en mente Yo no sé Yo no sé si fue el del apuñalamiento O no Yo creo que sí Porque ya te digo Pasó el mismo día Que le intentaron robar la moto a Max Y sí que sé Que si no es este Es Vale Esa persona Esa persona Que me acabas de escribir Por mensaje Está aquí arriba Lo sabes ¿No? Sí Claro Si es que por eso Y por qué A mí me causa Digamos Una duda O sea Tengo una duda ¿Por qué no habéis denunciado? Que por qué no hemos denunciado Hombre Un apuñalamiento A un empleado tuyo No, no Es que Marcos denunció El apuñalamiento Ajá Sí Marcos lo denunció Pero y no dijo Que sabía quién era O que sabía No Porque iban enmascarados Yo sé que son los mismos Porque casi todo Estoy casi segura Porque pasó todo el mismo día ¿Entiendes? Y qué quieres que te diga Que Marcos Amenace a alguien Con los que nos hemos peleado Puñetazos con la pistola Cuando nos sacan Los cuchillos ¿Sabes? Que se vayan corriendo Porque él tiene una pistola Y poco tiempo después Le den una apuñalada Ya, ya Es raro Es raro ¿Sabes? ¿Y esa información ¿Se la dijiste a la policía? No, nosotros no denunciamos Lo de la moto Porque como no llegaron a robar Todos se quedan puñetazos Y salieron corriendo Claro, pero es relevante Pues tendremos que hablar Con la policía, sí Hombre, como comprenderás A nosotros dos Nos preocupa tener En la plantilla A un delincuente A un delincuente Lo sé, lo sé Es por eso Que, como te digo Es que yo Antes de ir a la policía Pues He preferido Contratar a alguien Que investigue Muy bien Para poder darle bien Los datos a la policía Claro, claro Bueno, perfecto Tomaremos cartas En el asunto No os preocupéis Sí Pues muchas gracias Vale, pues un placer Sony y Raven Un placer tenerlos aquí Como siempre Vale, igualmente Bueno, y si queréis Tomar algo arriba Estará Bueno Sí, ahora le digo A mi hija Si quiere tomar algo Igualmente Igualmente Tengo que traeros El documento Para firmar Así que Perfecto De acuerdo Muy bien Pues vamos Os acompañamos a la puerta Todo problema Todo problema Todo problema Sí Ok Te hacen reír Reír Pensar Te dejo Te dejo Ciao Ciao ¿Cómo era Su nombre? Mi nombre Es Xiche 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 Vale Acompáñame Perfecto ¿Puedo servir? ¿Tienes algún corte? Sí Santo Una entrevista Vale Ocúpate Al principio Un segundo Permiso Chao Puedes sentarte ahí Perfecto Coño No me pillas la silla Bueno Podemos estar de pie También Claro No hay problema No hay problema Bueno Coméntame ¿Qué has hecho Antes de De Venir aquí A pedir trabajo No sé Si he trabajado De camarero En algún local O algo Claro En mis tiendas He sido camarero Flega Plato También seguridad La verdad Ah Seguridad Claro Vale Me interesa ¿Y De quién ha sido Seguridad? Ha sido Seguridad De un De un club Naturno De allá de China De un club Naturno Sí Llamado Saca tu leche Saca tu leche Claro Claro Pero Uno De la zona Loja ¿Cómo te llamas? Perdona Yo me llamo Chiche 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 No sé si Dragón negro Claro Chiche Vale Y Una pregunta ¿Me podría decir Tres ciudades De Italia? Rápido Napolé Diez Nueve Ocho Me perdí Siete Soy de China Mío Seis Cinco Soy chino No japonés Soy trabajador Muy inteligente Yo soy italiano Y ese tres ciudades De China Dos Uno Bueno Se terminó el tiempo Dijo Napolé Tienes una Última oportunidad Cuéntame algún chiste Que esté relacionado Con China Bueno No es chino ¿Cómo que no? ¿No he dicho Que era chino? Sí Pero no cuenta Ni un chiste Bueno pues chiste Te acompañamos A la puerta Muchas gracias Por venir Chiste Hola Chiste ¿Estás aquí? Chiste ¿Qué hace? ¿Dónde está La cámara oculta Tyler? Bueno Una bromita Que te estaba haciendo Venga chiste Fuera No Se ve que se ha quedado Ah bueno Se ve que se ha quedado Un poco Bueno 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 Chao 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 día que le digo un chiste relacionado y ahí me quedé sondo sí, un chiste chino un chiste relacionado con China está bien tremendo ¿qué bien tremendo el qué? ¿cómo se le dice a una persona pobre ¿pero en chino o cómo? en chino no sé, no pregunto ¿saben cómo se le dice? ¿cómo? chimpán te acompañamos a la salida muchas gracias por venir un placer, un placer un placer, un placer guido quieren radios estamos con un chino aquí guido, ¿te interesa un chino para seguridad? en principio lo he visto y estaba un poquito apoyado así que no, por mí no vale, perfecto chiche, yo te iba a contratar pero nuestro jefe de seguridad no quiere necesitamos radios pero estás invitado vas a venir cuando quieras necesito bartender una solo bueno, bartender para el puto pol vale, pero es que si bueno, ven mañana ven mañana y te podemos hacer una segunda entrevista preparate algo mejor ¿vale? vamos, necesito más perfecto pues, yo que sé pilla 4 adiós chao, chao, belísima exacto, ¿tomigana tenía en radio? eh, ni puta idea por eso, pilla 4 vale, pues necesito que me ingresen 6.000 entonces pues, ahora te los ingreso venga, de acuerdo gracias te mando 3.000 envíale tú 3.000 le envío yo 3.000 envíale tú 3.000 a él vale listo listo estás mejor ya calla no me lo recuerdes espérate ven aquí Tyler yo creo que lo suyo sería hablar directamente con sí yo también lo creo con el puto Paul vale puto Paul baja baja Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, jifis? ¿Qué pasa, puto Paul? ¿Qué pasa, jifis? Me lo pone aquí así Bueno, ¿váis a bajar o qué? Voy, voy, jifim A ver, dime, jifim ¿Qué pasa? Bueno, esperemos, santo ¿Y santo? Claro No sé, se ha pirado antes ¿Santo? ¿Santo? ¿Dónde estás? Dijo que tenía una reunión ¿Cómo una reunión? No sé Si quieres, dímelo tú Que no pasa nada No, un momento ¿Qué le pasa a James? Lo va colgado O sea, ¿es metagaming o es que está cagando? Que está cagando, cagando ¿Pero es importante o qué? Bueno, esperemos que venga santo y lo comentamos Venga ¿Pero suba arriba o aquí? Sí, sube, sube Ahora va Vale Venga SMG, no, no está cagando Vale Bueno, cuando venga lo comentamos Porque si él me ha esperado para hablarlo Ahora lo voy a hablar yo solo Dígame, jefe Perdona, que estamos con dos ahí No, no, todo bien Todo bien Cada vez viene gente más extraña Dale, digo Por cierto Ah, pero Sí, mitad suyo, mitad del jefe Es que A ver, ¿cómo se lo explico? ¿Eso es como cuando abren en España el primar por primer día? Ajá Pues ha ido Para lo mismo Y han durado poco Vale Vale Está atento para cuando haya Perfecto Pero ¿y qué iba a comprar? No recuerdo Dos radios más Ah, perfecto Vale, vale Ahora Dana tiene una Y Puto Paul tiene otra Ah, perfecto Pero hoy La roba La roba O sea, si no había dos No podía comprar dos más Pues ya está Pues eso Comprar la mitad Vale, perfecto ¿Qué pasa? Y no sé, jefe A ver Aquí viene gente muy rara, eh La verdad Bueno Mientras consuman y tomen algo No tienen problema Sí, pero el de allí dice que concede deseo El pelo roso ¿Quién? El del pelo roso ¡Dale! ¡Grande, mi Tani! Con el rey de Ito Bienvenido, gente ¿Cómo estáis? Bienvenido, la gente de Tani Los dragoncitos Los dragoncitos Bienvenido, Tani No sabes lo que me alegro De que hayas podido arreglar eso Y ánimo porque ahora has pasado una noche Jodida de cojones Bienvenidos, guapos Y guapas Bueno, a ver Chao Cuídalo ¿Qué pasa, jefe? ¿Todo bien? ¿Sabes? No ¿Cómo? Sí, jefe Es que estamos aquí hablando ¿Sabes? Es que me ha caído mato bien El medio amigo El del pelo roso Pregunta ¿Tú eres jefe? Sí Vamos a ver ¿Dónde está mi consumición gratis? Bueno No hay consumición gratis Tienes que pagarle ¿Cómo que no hubo? No hay consumición gratis Si hay en otro bar Consumición gratis Vaya ese La lámpara Alguien aquí La va a querer flotar ¿La lámpara? Para algo Tú les deseo Bueno Igual aquí Puto Paul Quiere flotarte lo que sea No, no Usted Dame tu número Puto santo 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 Coge el teléfono ¿Qué pasa? Espérate un segundo Coño que estoy con Maripili Joder ¿Cómo? ¿Y bien? Sí Sí, bien Ahora te cuento En 10 minutos máximo Estoy en el Vale, vale Así te quiero Bien, santo Bien Arreglando la cosa Bien, bien Coño Tanice se te ha escapado Dime, amor Chao, Pili Chao, Tyler ¿Has hablado con tu hermana? Sí, he hablado con mi hermana He hablado luego con santo He hecho una Tripulación de llamada Bueno, ya me dijo que están hablando ¿Todo bien? Sí A mí Me Por lo que me ha llegado Mis tímpanos Que yo no estoy allí Pero por lo que me ha llegado Mis tímpanos Bueno, te gusta mucho el chisme, Pili Trabajo para ello Claro, claro Tengo que estar preparada Efectivamente Por lo que mis informantes Me han comentado Y Parece que todo bien Perfecto, perfecto Me alegro Bueno ¿Qué vais a hacer luego? Pues es que sigo haciendo llamadas Para el evento de mañana Estoy esquizofrénica perdida Bueno Puedo conocer hasta a muchachos interesantes Así como Diferentes Que Puedan apuntarse Al evento de mañana Que tengan el teléfono encendido Y bueno Que tengan teléfono encendido Creo que hay poca gente hoy Con el teléfono encendido No sé Pero hoy No me lo cuentas ¿Dónde has preguntado? Pues te he llamado a la mitad de mi agenda Fácilmente Y Podríamos ir a algún sitio Y preguntar si no Eres un genio Tyler Claro Ya No sé Es que yo también me estoy basando en gente Que ya conozco Porque Hay veces que lo bueno Conocido Bueno Busquemos gente nueva Y preguntemos Simplemente Como F Se ha caído Es el mejor Tyler Se ha caído, ¿no? Bueno Estoy en el local Si quieres venir Y podemos ir a algún sitio Igual También igual No sé Al hospital Y al No sé A la policía Y Bueno Sería interesante Va bien Perfecto Sería interesante Igual Tener Un par de policía Que se Tenga un poco De buen feeling Y eso nos dejaría En buen lugar A vosotros Y a nosotros Con la policía No estáis en buen lugar ¿Cómo? Que si no estáis en buen lugar Sí, claro Pero bueno Siempre es importante Tener contenta A la policía ¿No? A nosotras Es que esto Nada Vestis de Gordon Ah, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Digamos que somos Largos conocidos Viejos conocidos Mejor Bueno ¿Cómo largo conocido? Cuéntame Pues porque Es que nos siguieron Hasta aquí Mort Ah ¿Gordon trabajaba Marbella? Sí Mort Y es que nos siguieron Hasta aquí ¿Cómo? ¿Cómo? No sabía Sí, Mort Sí, bueno Ahora ya lo sabes Bueno Entonces no tendrá Mucho contacto Gordon en esta ciudad Nah Yo creo que sí Yo creo que es Un hombre bien conocido Créeme Bueno Yo pensaba Que no iba a ser así Pero es que creo Que ya todo el mundo Lo conoce O sea Bueno Entonces Pili Si A ver Te cuento Es que igual Tenemos un pequeño problema Con un empleado Que Que resulta Que tiene un pasado raro Y No queremos que esté aquí Pero bueno Todavía no es seguro Que lo tenga Pero nos han dado Un poco de información Entonces Si tuviéramos algún problema Con Gordon O lo que sea Que de momento no lo parece Tú podrías Hablar bien de nuestro local Y de nosotros Porque sabes que somos buenas personas Hombre Sí, Mort Yo sé que sois buenas personas Pero tampoco sé los son suyos Que podéis tener un buen O en vuestro local No, no Te aseguro que no Te aseguro que no Pero claro Hasta que no sepamos Si él es bueno o es malo No podemos tampoco Llevarlo a la policía Simplemente Mort El historial que tenga Un empleado Tampoco debería ser Súper importante para vosotros O sea Bueno Yo quiero La mejor relación posible Con la policía Y Porque al final Tú piensas que tengo Un ritmo de boxeo abajo Lo más fácil es pensar Que es un sitio raro Y en el que puede haber apuestas Y No quiero que piense en eso En ningún momento ¿Sabes lo que puedes hacer? Cuéntame ¿Podrías concretar Una reunión con Gordon Y preguntarle acerca De los historiales Delectivos De tus empleados O incluso decirle Que si en algún momento Pitan algo De algún empleado vuestro Que te lo noticen Perfecto Madonna Pili y Mari ¿No te interesaría Trabajar con nosotros? Lo siento Mort Es que estoy mejor Con mi propia empresa Bueno Si en algún momento Decides cambiar de trabajo Puedes venirte aquí Si en algún momento Mi gememe Me hace que me tire los pelos Porque estoy haciendo todo Yo sola Pues Entraría de encargada Directamente Te lo digo Hombre Esto lo faltaría Perfecto Literalmente una joyita Una verdadera joya Bueno Pues ahí te he dejado la idea Ahora voy para el caos Gracias y mil Pili y Mari Te veo ahora Las que tú tienes Mort Hasta ahora Chao Chao Bueno ¿Estás ya follando? ¿O cómo? Estamos yendo De camino al caos Es que hemos tenido Un percance Con el coche ¿Todo bien? Sí Aquí estoy En medio de la carretera Practicando Pues Mari Pili Está intentando Cogerme Pero no sabe Cogerme ¿Cómo cogerte? Cogerme ¿Estás follando? Pero Si que ha avanzado Rápido La discusión ¿No? Ya se ha puesto Todo bien Bueno Me alegro Me alegro Sentito Tu primera vez ¿No? Perdió la virginidad El niñito Ya no contesta Se puso vergonzoso No, no Llámame Llámame a la repeluxo No, no No, no Ya se me hiciste Ya se me hiciste O sea Tú cuentas las que tú quieres ¿No? Sí Soy el dueño del local Ah Perfecto dueño del local Cuéntame un segundo Cuéntame Cuéntame Ese te lo ha bajado el tuyo Que así molenito ¿Cómo se llama? Bueno Moreno Guido Guido Moreno Malia Morena Pole Moreno ¿Cómo? ¿Cómo? Es que Es que ese Ese camalelo Hace cosas Hablar Sí Bueno Los niños Se enfadan Pero bueno ¿Cómo? Sí Me ofreció Meterme una buena pinta Con él Pero lo ofreció Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado la cintura Me sentí un poca cosa A ver Tu primo se quiere liar Con todo el mundo También te lo digo Que el deseo Y le voy a pasar A ver Se quiso liar contigo Pero si fue el del deseo De en plan Paul Dime Hefling ¿Qué le hiciste? Nada que nos hemos liado No, él no era Paul Él no era el deseo ¿Cómo que te liaste? Yo creo que sí No, no Hemos liado ¿Qué le ha liado? Con un cliente No Me ha tocado la dedita Me ha tocado la dedita Por debajo Nos hemos Nos hemos amado ¿Sabes? Vale Paul, estás despedido ¿Qué dices? Bueno No, no No es por homofobia No es por homofobia Se ha liado con un cliente No es por homofobia No es por homofobia Yo estoy súper a favor De cualquier tipo de sexualidad Vamos No te faltaría más Sí, sí, yo también Yo también Claro, claro, claro En verdad Jefe Que se han tocado un poco Pero poco más Que no se han llegado Claro Claro, es la cocha Es que me ha tocado Sin mi consentimiento Pero si me has agarrado Tú, tonto Guido, dime la verdad Me ha agarrado él Me ha agarrado él Dile la verdad Dile la verdad Vale Vale Lo estoy solucionando Santo Bueno, si este chico Me está mintiendo Es la última vez Que entrará en el local O sea, que dígalo la verdad Y si me está mintiendo Será la última vez Que entre aquí No, no Pero que estamos de broma Estamos de broma Pobrecito Claro, es que Es que le Bloma Blomita Bueno, una broma Igual llamar al dueño Del local Para decirle Que uno de sus empleados Le ha tocado sin su consentimiento No me parece una broma ¿Qué me ha tocado? ¿Qué le parecería una broma? Que yo pille El palo de billar De ahí arriba De la mesa de billar Y se lo meta por el culo ¿Le parecería una broma? Eso ¿Le parecería una broma? Si cojo una botella de wiki Se la meto por el ojete ¿Le parecería una broma? Si luego de meterle la botella En el ojete La rompo Y le pigo fuego Igual es una broma Y todos nos reímos muchísimo Claro, nos reímos muchísimo Claro, una broma Y se lo está ardiendo Y muere Claro Obviamente ¿Quién no se le guía con eso? Es que sería como una antorcha ¿No? Claro, la antorcha humana Hostia, eso se hacía Antiguamente Claro, podría estar En los cuatro fantásticos Hostia, pues yo Hostia, pues yo me vi esa peli ¿Sabes? Yo me la vi de pequeño ¿Y dónde están los otros de ley? Yo soy de la masa Estoy mamadísimo Puto Paul Al despacho, por favor Tyler, igual no ha sido buena idea venir Aquí Te está sentando mal Esto Cráyate, mani A ver, dime Tyler, ¿me escuchas? ¿Bien? Tyler, ¿me escuchas? Sí, le escucho El chino este O el occidental Porque no sé si es chino, japonés Es coreano, creo ¿Al coreano? Bueno Oriental Que no le haga caso Que quiere que eche a puto Paul Porque él tiene un local Y lo quiere contratar Hostia Ah, vale Ahora tiene más sentido Todo Acaba Acaba De soltármelo por la boca Bueno, pues ya está Puedes venderle una tortilla Claro Es la cosa Bueno, y ponle mucha sal A la tortilla A ver, decidme, jefe Si estabais ahí Antes hay Sí Antes una preguntita Dime Santo Sí ¿Todo bien con tu espalda? Sí, sí Te cuento Te noto un poco ahí Que estás ahí Estoy He defendido a Maripilli De unos agresores Hostia, pero Bueno, todo bien Habéis llamado a Guido No Habéis llamado a mí He conseguido salir del paso Yo solo contra los seis Ah, y puto Paul Te podríamos llamar a ti Y ser atracadores No sabía Claro Bueno, no sabía Que te enfrentabas a atracadores Estoy bien Cojones ¿Y desde cuándo te enfrentas a atracadores? Hombre, yo desde siempre Yo ayudo a mi gente Basta ya Quiero hacer esto rápido A ver, puto Paul ¿Eres una persona honesta Sincera y leal? Claro ¿Ah, sí? Hombre, yo desde siempre soy leal ¿Sabes? Y yo siempre Ahí voy con la verdad por delante Si tú me caes mal Te insulto a la cara ¿Sabes? No extiendas tanto Las respuestas, por favor Venga Eh... Se me ha olvidado la pregunta Porque estoy totalmente Ahora mismo Eh, puto Paul Eh... El otro día Te preguntamos Porque tienes una bandana Porque la bandana Significa Que eres gente Maleante Gente delincuente Y aquí no queremos delincuentes Porque queremos buen rollo Con la policía Y tú nos dijiste Que no habías delinquido nunca Y que estaba todo bien Que tu pasado sí Pero que estuviste Real está limpio Pero bueno Nos ha llegado una información De que igual Gente Cercana a ti Sí que está teniendo problemas Con alguna gente No sé si sabes algo de eso Hermano Pero, pero ¿Qué dices jefe? Pero si yo actualmente No me relaciono con nadie De mis hermanos ¿Sabes? Que mis homies están dormidos Que mis hermanos están ahí Todos sobados Que el único que está activo Soy yo Bueno, pues tu hermano Vino el otro día contigo Me estás mintiendo en la cara Puto Paul No, coño Si te estoy diciendo Si te estoy siendo honesto Si el único que se levanta Es mi hermano Y luego el Correa Es que el Correa Es vehículo a la novia ¿Sabes? Pero que mi hermano Es el único que se levanta Pero hay mucha diferencia De decir No tengo relación Con mis hermanos Y el otro día Viniste con uno Claro Pero es que yo solamente Soy el que más activo está ¿Sabes? Cuando mi hermano Vengo y ya está Silencio, porfa No, no Es que el occidental Quiere hablar con ustedes Si es posible Me suda los cojones Si digo silencio Es silencio Presidido Claro Pero si es lo que te estoy diciendo Que mi hermano Aunque se haya levantado Luego se pira a dormir Si luego yo no Ni le vi Bueno Luego le vi ayer Pero que prácticamente Lo vi ayer en el apartamento Que ni se movió Puto Paul ¿Has apuñalado a alguien? Pero que ladráis Pero que decís Pero si yo no tengo Ni puñal Si se lo he hecho antes Agüido Que no tengo pasta Que no estoy seco Que no tengo nada Que no tengo nada de pasta Ni nada Pero si os lo estoy diciendo Si no tengo ni para una puta radio Que me lo he gastado todo en ropa Me lo he gastado en ropa Y en el coche Puto Paul Sabes que si nos estás mintiendo Pero que te estoy siendo honesto jefe Que no me hace falta decirte la cosa Deja que acabe Cuando esté hablando Tyler Le respetas el turno de palabra Bueno pues le respeto Le respeto Has escuchado Lo que le he dicho A tu amiguito El de arriba El que quería Que te despidiéramos Lo de la botella No es mentira Te puedo meter una botella Por el ojete La puedo romper Y el whisky Arde rápido Escuchame jefe Pero que lo que te estoy diciendo Que te estoy siendo honesto Que si yo he apuñalado a uno No he terminado Últimamente está haciendo frío Y hay clientes Que nos han dicho Que podríamos hacer una hoguera Y juntarnos todos A cantar alrededor La hoguera La podríamos hacer contigo Y cantar alrededor ¿Te parecería bien? Pues no Eso a mí No me mola A ver Lo que te estaba diciendo Que a mí Yo no me he apuñalado a nadie Si yo he apuñalado a alguien Yo os lo digo Que prácticamente No he apuñalado a nadie Porque no tengo ningún cuchillo Ni nada Prácticamente Me he tirado todo el día Aquí Pero no te estamos diciendo Que el cuchillo sea tuyo Estamos diciendo Que te pueden haber prestado Un cuchillo Y tú realizar un apuñalamiento Pero vamos a ver Vamos a ver jefe Santo Que te estoy diciendo Que no he apuñalado a nadie Que si yo he apuñalado a alguien Te lo digo Aquí en la cara Que yo no soy un falso Que a mí Entonces ¿Me aseguras al 100% Que mi contacto Me está mintiendo a la puta cara? Pues te está mintiendo a la puta cara Jefe Que yo te estoy siendo honesto Que yo he crecido En un puto barrio pobre Que no me hace falta Mentiros a vosotros Que soy los que me estáis dando la pasta Y los que me estáis dando de comer Que nada más hace falta mentir ¿Sabes? Que si os tengo que decir Que he apuñalado a alguien Pues he apuñalado a alguien Y os lo digo Pero es que yo no estoy mintiendo a nadie ¿Sabes? Tyler Me jode decir esta puta mierda Que voy a decir ahora mismo Pero Me Le creo Que no he hecho nada Bueno Puto Paul Pero me sorprende Que mi contacto me vienta Hombre Sí Bueno Realmente Os voy a hacer una pregunta Os voy a hacer una pregunta ¿Quién es vuestro contacto? Para empezar Evidentemente Que no te lo voy a decir Es tu madre Hombre A ver Mi madre no está aquí Hombre Sí La señora puta Paul Hostia Hacía mucho que no la veía Me ha llamado Y me ha dicho Ay mi hijo está delinquiendo Llamen a la policía Pero vamos a ver Bueno Está mintiendo tu madre Bueno Pues mentirá mi madre Pero que yo Yo te estoy siendo honesto Que no me hace falta mentiros Que lo estoy diciendo Que vosotros sois los que me estáis dando de comer Que no me hace falta mentir Que soy un chaval Que ha crecido en el barrio De toda la puta vida Y que prácticamente Si le tengo que confesarle algo Se lo digo Se lo digo aquí en la cara Pero prácticamente A los policías Ni a putas mierdas Que se hayan del estado Pues no les voy a contar nada ¿Sabes? Ahí yo sí que me guardo la palabra Y si alguna vez Veo a alguien De mis colegas Que está haciendo algo ilegal Pues me callo la puta boca Frente a los policías Pero prácticamente Si os estoy viendo a vosotros Que sois mis jefes Que me cogisteis Por siendo un puto mierdas Pues hombre No os voy a mentir En la puta cara ¿Sabes? Bueno Mejor decirlo Puedes irte Puto Paul Puedes irte Pues venga Pero recordad Que yo no he mentido De acuerdo Voy bien seguida Hasta ahora Si te da cuenta Santo El puto Paul Llegó antes Se le ha visto Bastante sincero Todo el rato Aunque me joda Y Ulises Llegó de forma interesada Pidiéndonos dinero Y ha hablado Con una tercera persona De lo mismo Que ha hablado con nosotros Cosa que supuestamente Dijo que no haría Si Y encima Implica Un empleado nuestro Es que joder La verdad que Raro Puta máquina De mierda No te puedes fiar De nadie En esta puta ciudad De mierda Bueno Calma Bueno Y cuéntame Santo Antes de que venga Ulises ¿Qué tal Con Maripilli? Lo hemos arreglado Y nos hemos dado Nuestro primer beso Y lo de la espalda Lo de la espalda Es que me he caído Del coche ¿Cómo te caíste Del coche? Madonna Una sola puta risa Y te mete una hostia Madonna Bueno Está bien Primera cita La planta Segunda cita De cada coche Bueno Muy bien Guido A la orden ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? No, nada, nada Que yo ya me voy Bueno Pero querías algo Que estamos abajo Podemos hablar Si necesita No, no, no Que me despido Que tengo que descansar Que De la mañana Quien viene al local Por la mañana A las 7 de la mañana ¿Sabes? Ya, ya Bueno Perfecto Que descanse Y ánimo Mañana por la mañana Al final El local Tenemos que levantarlo Entre todos Nosotros Vendremos más tarde Sobre las 5 Las 6 De la tarde Por supuesto Claro Descansaré un poco Y luego estaré Para el evento De ustedes Vale Perfecto Buenas noches Guido Descansen También me voy a dormir Pasen buenas noches FFs Vale ¿Pol? ¿Hay alguien arriba? Sí Están Dana Y está La otra compañera Alice Vale Perfecto Sí Sí El mecánico Lo ha reconocido Raro ¿Qué estás ligando Con Rodrigo Góez? ¿Que yo? No No Santo Santo Cállate Santo 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 Va muy rápido Igual ¿No? Calma Calma Pescadín Calma Chao Chao Hola Morch Mira Intégrate Que estamos hablando De nuestras cosas Mira Claro De que habla La secreta Que hice el otro día Ya Pero tiene que ser secreta Me la tenéis que guardar Claro Claro Yo guardo bien La secreta Y el otro día Me di cuenta De que un coche Me estaba persiguiendo ¿No? Porque además Estaban hablando En plan Como detrás mío Y veía que Allá donde giraba Me perseguía ¿No? O como que me golpeaba Entonces Lo que hice de repente Fue En una calle En la que como que No podías girar O sea Si que podías girar Pero como que Todavía no había Como opción de girar Derrapé Coloqué el coche En paralelo Y se estamparon Literalmente con mi coche ¿Cómo? ¿Cómo? Tyler Claro Y así los te espanté Hola Tyler Chao Ulises Hola Ulises Vuelvo ahora Vuelvo ahora Pili y Mari Me interesa muchísimo Vale No hay problema Muerda Chisme de mierda Ay Viene un coche Me atropelló Bueno Y a mí No pasa nada Qué dura es la vida Qué duro es este trabajo Chao Ulises Sí, ¿verdad? Hola Tyler ¿Qué tal? Bueno Un poco Preocupado ¿Sí? ¿Por qué motivo? A ver ¿Por dónde empezamos? Cuéntame Voy a ser claro Tampoco quiero que esto Dure 30 minutos ¿Nos estás mintiendo Ulises? No Bueno Pues parece que Hay algún problema aquí Vale Pues decídmelo A ver Hay un problemita Hemos hablado con Paul West Con el puto Paul Muy bien Nos ha jurado Por todo lo jurable Que él nunca Ha apuñalado a nadie Vale Y que él No estuvo involucrado En toda esa pelea Que me dijiste Bueno Ulises Tiene que entender Que es nuestro empleado Y lo conocemos Hace más tiempo que usted Y al final usted Ha venido un poco Buscando negocios Que nos fiamos de usted Pero Es complicado Al final Es normal O sea Entiendo sus dudas Y lo entiendo O sea No tiene Le he tenido que comprar Una puta radio Al Paul West De los cojones ¿Me entiendes? No tienen ni dinero Para comprarse Una radio Que cuesta 1500 Entonces Un cuchillo Cuesta 5000 Pero tú sabes Que los cuchillos Se pueden comprar Con dinero negro A X personas No sabía No sabía No No lo sabíamos Pues Sin ir más lejos Sin ir más lejos El otro día A mí me ofrecieron Comprar Mientras estaba En la tienda Donde está Tonini La de la playa Vinieron Dos chicos A venderme Cuchillos A venderme ¿Por qué precio? 2500 Sigue siendo Un precio superior Al de la radio Y mi empleado No se puede Ni comprar Una radio Vale Pero tú sabes Así en plan Para que lo sepáis Que Con dinero negro No puedes comprar En todos los lados Porque obviamente Tú no puedes Gastarte un dinero Que no es legal Entonces ¿A quién debo creer? No A quien Usted crea conveniente Al final Bueno En realidad Ni siquiera tiene por qué Creernos a ninguno De los dos Yo El día que Pueda juntarle pruebas Se las voy a juntar A mí el problema Es que me gustaría Creer a alguien Porque al fin y al cabo Es un empleado nuestro ¿Sabes? Claro Tengo en cuenta Que si la policía viene Y sabe que Hay un empleado aquí Que ha hecho Una ilegalidad Podría relacionarnos A nosotros Con la ilegalidad Entonces Lo menos que queremos Es eso Pero Si él nos asegura Que no ha hecho nada Y vamos a la policía A incriminarlo Puede ser también Un lío para todos Hombre Claro No podéis incriminarle En la policía Al menos ya Por el hecho Principalmente De que no tenemos Ningún tipo de prueba Yo Como le he comentado a Santo Me he informado sobre sus antecedentes Está completamente limpio No tiene ni siquiera Una multa O sea Al igual que os digo Unas cosas Os digo las otras Claro Pero Es lo que Lo que os digo Yo en el momento En el que pueda Adjuntaros pruebas Os las adjuntaré Pero tanto O sea No estoy intentando culparle Si en algún momento Me doy cuenta De que Él es completamente inocente Y que no está metido En nada raro También os lo diré O sea Yo no estoy intentando Inculparle a él Vale Muy bien Esa era su duda Bueno También me gustaría saber Si Alguien más Aparte de ti Tus dos compañeros Sabe Que te hemos pedido esto No Porque sabemos Que no somos Pruebas suyas Tanto Si es una buena persona Como si es un Vándalo Si en dos días No tengo ni una sola prueba De Paul West Incriminándole sobre algo Me replantearé Volver a contratar Tus servicios ¿De acuerdo? Vale También También le digo Si en dos días Yo me doy cuenta De que Paul West No es una persona Que Quitando el El momento Que sé que estaba 100% Que le comenté Quitando ese momento Que todo el mundo Nos podemos calentar En algún momento Quitando eso No hago más También se lo diré No tengo por qué Esconderle nada Sí, sí Toda información es valiosa Claro Bueno Y Ulisse ¿Y cómo sabía que estabas? Si Supuestamente Según nos comentaron Estaban con pasamontañas Pues Sinceramente Porque Si os ha dicho Que estaban con pasamontañas Era mentira ¿Ah, sí? Sí A ver ¿De qué momento Me está hablando usted? Bueno Hubo dos percances Uno tenía pasamontañas Y el otro no ¿No? Vale Pero en el segundo Le siguieron Y Supieron que Él Era esa persona En el primero No llevaban pasamontañas Bueno Ulisse Necesitamos pruebas Si nos da pruebas En dos días Podremos hacer negocios Si no Igual tendremos que buscar Otro investigador Bien Perfecto Pues muchísimas gracias Como siempre Le acompañamos a la puerta ¿Vale? Perfecto Le sigo Disculpa Disculpa No te oí No te oí Ah, claro Perfecto Gracias por avisar Malia Ya lo he hecho Hago marcha yo Taylor Bueno Un placer Ulisse Como siempre Hasta luego Buenas noches Chao Santo Un placer Me están diciendo Que todo el mundo Con el móvil Apagamos ¿Qué me es esto? Bueno ¿Vamos a buscar gente o qué? Bueno Escúchame Perdón por molestar Yo tengo ahora Hay trabajo por ahí ¿No? Sí, perdona ¿Qué? ¿Qué? Que sea de trabajo por ahí ¿Qué me es? Impresionante Pero una entrevista Vuelve mañana Porque estamos un poco saturados Para trabajar con nosotros Igualmente Ah, claro Pero no entendía No entendía Es que tenía Tenía que ser testigo de algo Creo que está a punto de pasar ¿Qué? ¿Qué? Se van, se van ¿Quién? Sí, el calvo y el del pelo verde Es que nos han dicho Que las mujeres son un peligro al volante ¿Cómo, cómo, cómo? No, machismo en mi bar No, porque han dicho Han dicho que el coche O sea, han venido Han dicho esas gilipollez Han sido muy estúpidos Y como me han dicho Que el coche Porque le digo El aparcamiento está Y el garaje Voy a contar yo Lo que ha pasado Vale, vale Bueno, pero Pili Antes de nada Si en algún momento Sentí de alguna forma Acosada Porque al final Soy persona Si nos hemos ocupado No te preocupes Vale, vale Pero bueno Podéis hablar con Guido Y Guido echará Quien necesité Que las mujeres son un peligro al volante O que tú eres un peligro al volante Ven, ven, ven Cuidado que viene con el humor Es que Vale, vale Bueno, pero podéis Podéis hablar con Guido Siempre que necesiten Venid, venid Que el coche El coche no era de ellos Entonces Se lo he quitado Y lo he escondido Entonces Estás dando a ver su reacción ¿Cómo, cómo? Por gilipollas Vale, vamos a verlo Vamos a verlo Salieron Pero es que esto ha venido Porque yo estaba conduciendo Tan tranquilamente aquí Me han tocado por detrás Con el coche Y es que les he oído Porque no soy imbécil Este video de fondo En plan Sí, sí Atropellala Atropellala Tócalo Y digo Sí Pues entonces yo he cogido Y he tirado con mi coche Para chocarles a ellos Y ha habido un pequeño problema Y es que me he llevado a este De por Llegó el pedido Bueno Y de ahí ha venido Toda la conversación de demás Pero yo les quería estampar Y darles el hostiazo Que no han tenido en su vida Espérate ¿Quién coño me llama ahora, tío? Hola, Mois Sí Hola No se van Chao ¿Todo bien? Muy buenas ¿Y usted quién es? Bueno El dueño del local ¿Será el otro dueño? Soy Tyler Fierro Ah, el otro dueño Que son dos dueños ¿Cómo se llama? ¿Dicho? Tyler Fierro ¿Qué rollo? Fierro Chao ¿Qué onda, reina? ¿Cómo andas? Ven aquí, ven aquí Mira, estoy en secretaria Ven ¿Todo bien por aquí? Sí, sí, sí Vale, perfecto Perfecto Hola, Jaime Están viniendo dos personas ¿Quién viene? Fermín Vale ¿Quién coño? Fermín, ahora Fermín y Domingo ¿Quiénes coño son Fermín y Domingo? Dicen ser Se hacen llamar los dos mejores empleados de la ciudad ¿Cómo los dos mejores empleados de la ciudad? ¿Son estos? No, no son estos Buena, buena, buena Chao, chao Y pues quiero trabajar con ustedes Fermín, Domingo Tengo 400 libretas Me gasto todo sueldo en libretas Claro, claro Es que Tiene mucha información ahí, vale Pero Maripilli Antes está acabando con el planeta Se está cargando todos los árboles El calentamiento global se va a la mierda Pero el papel se recicla, amor Sí, bueno, se recicla Dice que tiene 4.000 libretas en su casa Tyler, Tyler Tengo que hacerle una pregunta Ajá ¿Eres gay? No, no soy gay Ah, no era eso Tyler, creo que solamente Hablando de porcentajes, ¿ok? Claro Bueno, si bueno, matemática, pregúnteme Hola, buenas Y políticamente Usted Hoy día de hoy tuvo 18 reuniones De las 18 reuniones Solamente El 18% Todos fueron hombres ¿Para lo que tenga que decir? Bueno, soy hombre de negocio Y han venido hombres a hacer negocio Y de hecho no, porque no ha contado bien Porque De hecho La mitad de Un momento Porque Si pudiera no gritar En mitad del local Lo agradecería Pero si estás gritando tú Trozo de pus Vete Bueno, ya estamos bien Claro Veniendo a la oficina Perfectamente, claro Excelente Pasar a la oficina Paso uno concedido ¿Cómo pasó uno concedido? Aste Pero y Maripilli no viene Pero Aste ¿Tú no No habías estado aquí? No Te nunca me dejó pasar Ah Bueno Pues Esta es nuestra oficina Como ve Aquí hay un espejo Y bueno Una mesa Un portátil Y poco más ¿Y el ring dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo el ring? Señor Yo estuve en la reunión Con usted Estuve en la oficina Ah bueno Aste Pues dímelo Dímelo Claro Pues está ahí Está ahí Aste Está ahí Bueno Si quiere podemos pasar Pero Aste ¿Y no has pensado alguna vez Que se Se escucha tus pensamientos en alto Cuando escribe? Así Claro Tú dices Dos puntos El señor tiene mala memoria Y yo me entero Ok No sé si le han basado dos puntos Tyler ¿Estás aquí? Si Estoy en el ring Con Aste Vale Voy al despacho Con los mejores empleados De la ciudad Vale Me estoy pegando con Aste En el ring Le acabo de dejar muerta En el suelo ¿Algún problema? No Déjala ahí muerta Nos servirá Es abono Para nuestro huerto Vale Perfecto Si La planta que tenemos afuera Servirá como abono Bueno Aste Era una broma Era una broma Claramente era una broma No, no No quiero pelearme con usted Tiene pinta de saber Muay Thai Claro 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 Muay Thai Tomar por culo Lo enseño todo Pero Pero santo Santo Eres un bobo Eres estúpido Bafanculo Penso 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 di merda Como le enseñan El segundo uno A un nuevo empleado Este sitio Que no le he enseñado nada Llevo tintando el cristal Un año y medio Desde que llevamos aquí O bueno Llevo dos días Y se me ha hecho como siete años De estar a tu lado Bafanculo Lechino Ya está Has acabado el numerito Vamos que tenemos que entrevistar A estas dos últimas personas Por favor Si Aste Lo comentamos Cuando termine la entrevista Si no te importa Vale yo le espero que Bueno Donde quiera Chao La máquina esta Que pone estéreo Yo a A Domingo Estaba mirando Mira Es que no me gusta Poneros enfrente Por favor Ponte enfrente Domingo Fermín Seas quien seas No pero enfrente Allí con tu compañero No Chao Es fácil entender Aquí al lado mío Bueno Vale Presentaros Nombre completo Y edad Por favor Yo soy Domingo Tinguitela Y tengo 32 años Yo soy Fermín Santo Y tengo 29 años Anda Santo Como yo Yo me llamo Santo Alora Yo soy Tyler Fierro Y me han dicho Que son los dos mejores empleados De la ciudad Aparentemente Por sus pintas No tiene Pinta Pero Cuéntenos ¿Qué queréis? Mira Además Me recuerdan bastante A un empleado Que ya tenemos También es el mejor empleado Perico Ya lo conocerán Me gusta el nombre ¿Cuál es tu mayor virtud Domingo? ¿O Fermín? Domingo No Yo soy El de rojo Es Domingo Domingo ¿Cuál es tu mayor virtud? No dormirme en el trabajo ¿Y ¿Y tu peor virtud? Que soy sincero ¿Ah sí? ¿Qué opinas de tu amigo? Si le hace falta Un corte de pelo Y tú Fermín ¿Cuál es tu mayor virtud? Yo Que te vendo Hasta que Estoy capaz Vamos Que te vendo ¿Qué? Lo que quiera Vendo aquí Véndeme esta puta mesa ¿Mesa esta? Véndeme esta mesa Mira esta mesa Mira la madera De esta mesa Mírala Mira Tú ves esto No lo ves Eh no Domingo Véndeme a tu compañero ¿Te vendo a mi compañero? Si Yo quiero comprar Véndemelo Véndeme a Domingo Exacto Véndemelo Quiere Alguien Que te haga todo lo que le pida Pero todo ¿Eh? Aste No está escuchando ahí atrás Que te oigo pensar en alto ¿Me puedes decir Que cojones hace Aste ahí? Bueno No lo sé No pregunto ¿Queréis una persona Que haga todo lo que mandéis? No yo no quiero una persona No quiero Vale vale ¿Para qué me dices que te lo venda? Bueno te he dicho que me lo venda Pero yo no lo quiero Así funciona Viene un cliente Viene un cliente Y dice Tiene bebida sin alcohol Y dice Tú sí Café Y él te dice Ay no puedo tomar café Tengo un pasamontañas O sea tengo un marcapaso Pasamontañas sería por otra cosa Tengo un marcapaso Y no puedo tomar café Entonces ¿Cómo le vende el café? Pues tienes que venderle el café Tienes cliente de aquí Tienes que vendérselo Entonces yo no quiero comprar una persona Pero vienes tú con una persona Y me tienes que vender la persona ¿Cómo me vende la persona? Va fanculo Que me lo compre cojones Mira la cara que tiene Mira lo bonito que es Mira No quiere alguien que te mire Sin por la mañana pisa Pero si lleva gafas De son Como mira Soy buen taxista Decidme Fermín Perdón Domingo Cuéntame Acércate un poco más Hombre que no mordemos Coño Yo si es por no molestar Dime ¿Qué haces, Domingo? ¿Qué haces, Domingo? Me haces Me haces Domingo, dime tres ciudades de Italia Italia, tienen que ser Somos italianos Ah, vale Como no se tiene tan el acento Pues mira Roma, Venecia No, y a mí tampoco A ti no Roma, Venecia Y Pompeya ¿Y tú? Yo que que te diga tres Sicilia Hostias La geografía chitienzo Ya te lo digo Ya digo yo Dísela, dísela, dísela No, lo que digan los jefes Bueno, creo que esta entrevista Ha acabado aquí Sí Bueno Un placer Sí, os llamaremos Os llamaremos Santo, dale tu número Y... Ya, ya lo tienen Ya lo tienen Ah, perfecto Perfecto Pues os llamaremos Vale, perfecto Bueno, si nos acompañas Y hombre, donde queráis Hasta luego A vosotros Suban, suban Chao Chao Espera, otra llamada Joder Sí La cancha de uno por ochenta por dos por sesenta Este, está midiendo el ring ¿Para qué tiene que apuntar la medida del ring? No hace falta, ¿no? Están midiendo todo Quiere que te diga también el color Es black 343 Del héroe Merlin ¿Se encuentra en IC? Sí ¿Cómo lo puedo comprar? Sí, en el IC Y el que pone ring es Yellow 318 Vale Yellow 318 Por si apunta, sí, claro Perfecto, perfecto Bueno Este, yo te quería hacer una pregunta Dígame ¿Para qué habíamos bajado aquí? Disculpa Es que está siendo un día complicado Y ya no recuerdo todo Ah, bueno, sí Veníamos simplemente a ver el ring Y ya nos íbamos Tú me estabas haciendo una pregunta Sobre un porcentaje de mujeres y de hombres Que habían venido Dijiste un dieciocho por ciento de hombres Pero yo no lo he contado Vinieron hombres y mujeres Oye, vinieron todos ¿Cómo sí? ¿Cómo dice? ¿La ha escuchado? A santo Santo italiano Y responde al teléfono diciendo Sí Sí ¿Pero de dónde? De Murcia Y bueno Este Si no te hacías reír No pasa nada Tampoco Bueno Pocas de Santa que Que no callas De muestra Salimos de servicio, chicos ¿Me puedes decir? De acuerdo ¿Me puedes decir? Ay, perdón ¿Me puedes decir Qué cojones Te traes con esta chica? Bueno, santo ¿Dónde está? Eso te quería contar ¿La has matado? ¿Solo está su libreta? No Últimamente estoy practicando Un poco de magia Para hacer Para hacer un truco De la televisión De la Pili Y Bueno Estábamos practicando Un truco De la desaparición Y salió mal O sea Salió bien Pero ahora no sé De dónde La he mandado Bueno Pues que Venga con comida Cuando vuelva Bueno Me ha hecho mucha gracia Como ha caído La libreta Ha desaparecido La libreta Se ha caído al suelo Santo No sé Pregúntaselo Santo ¿Qué haces tú dentro? ¿Aquí? Ah Este es el santo ¿A qué pasa? Sí Soy yo Tengo que echarle Estamos encantados Vamos Aquí salga el bate Y tú La palla ¿Pero qué ha pasado? ¿A qué pasa primavera? Disculpe Usted tenía entrada prohibida Local Pero si luego estaba hablando Con tu compañero Me suda los cojones El jefe soy yo Eh, eh, eh Baja, baja Baja Pero es que el jefe soy yo Vamos A bajar los humos Pero bájate los humos Pero es que Él no toma las decisiones Las tomo yo Santo Tranquilo ¿Y qué habían hablado Con el seguridad? Pues nada He hablado Y hemos arreglado Las cosas ¿Sabes? Aguarda el bate Nena Que me pongo nervioso Por favor Ay, ay, ay Déjamelo Tú coño A mí me gusta a mí El bate Yo soy bitbolista Bueno Yo también Guido no nos ha comentado Nada al respecto De que pudieran entrar O sea que Le agradecería Si pudieran salir Amablemente Y cuando él venga A mí también me echa A mí también me echa Bueno, no Pues simplemente Tiene que salir su compañero No, a ti no Se puede quedar Claro Ah, claro ¿Por qué has dicho primo? ¿Qué has dicho? ¿Yo? ¿Qué voy a hacer? Pero si a mí me han apuñalado Aquí en la puerta Acá ha apuñalado a mi primo ¿Podemos hablar fuera, por favor? Pues sí Si quieres Vamos, vamos Ah, ¿está haciendo la entrevista? Sí, Monch Tyler, te iba a decir Que estoy en la Mastermind ¿Por qué? Cuéntame Chao, chao Un placer Tyler Fierro Se me cortó la luz Me estaba meando de risada Disculpe Como dijo No me enteré Jonathan 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 Engreído No Greedak 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 Perfecto Bueno No quiero molestar ¿Por qué decía? No, en realidad Justo habíamos terminado Y tengo que hablar Un momento contigo Tyler Ah, perfecto Si nos hagas un momento Jonathan Me disculpa Pero oye Enhorabuena, Monch Muchas gracias Ah, el nuevo empleado No, para el programa de mañana, Monch Ah, para el programa Claro, el programa será aquí Yo soy el dueño del local Espero que encuentre el amor Eh, lo mismo espero, la verdad Bueno, yo no estoy buscando el amor No puede haber posibilidades No sé Confío Tengo confianza A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Pero muchas gracias, eh Con permiso Me puse a retirar Nada, amor Es que vaya super Un gusto Chao 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 Cuéntame, Pili Not Miss siendo una genia Ah, eres buenísima Ya lo sé Yo quería contratarte para el bar Pero ya me ha dicho que no Me refiero que hayamos tenido las reuniones O sea, ha sido como un despiste de mi geme Pero luego he dicho Eh, doble boom para nosotras En plan Si estamos teniendo las entrevistas aquí Es decir Nuestra sede no se utiliza para O sea Se utiliza Pero No, o sea En plan No queremos que sea un foco Donde la gente se reúna Claro, claro Eso no se debe para trabajar Claro Pero si hacemos las entrevistas aquí Te traemos gente Oh, perfecto Claro Mords Es que No quiero echar flores a mí misma No, Pili Pili Era una genia Era una genia Era una genia Bueno Claro, Mords Y digo Vale, pues le voy diciendo a todo el mundo Que se quiera presentar al programa Que se pase por el cabo Que mi geme y yo estamos aquí Claro, claro Bueno, y lo que necesitéis Y... Ya sabes Que es de vuestra casa Mords Pero así os traemos también gente a vosotros ¿Es que? Claro, claro No, no Es perfecto Perfecto Soy idosanto No, ¿qué ha pasado? Bueno, Pili Se le ha ocurrido Que va a ser la entrevista De su empresa Aquí Bueno, a ver No que vayamos a hacer todas Pero... Bueno, alguna En vez de movernos Eventualmente a nuestra empresa Aposta Pues a lo mejor traemos a la gente Aquí Aposta Para traer clientela Claro Y nos traen clientela Y a la vez Hacen ella la entrevista Si no le convence Pues ya por lo menos Nos ha dado dinero a nosotros ¿Queréis utilizar el despacho Para hacer las entrevistas? Ah, sí Nosotros las estamos haciendo aquí Tranquilamente Pero lo podemos tener en cuenta Bueno, tenerlo en cuenta Y si lo necesita ahí Que os lo habrá un empleado Pero si no las podemos hacer En el despacho Que se ha hecho Azte aquí No sé si se lo ha dicho Pero ahora tiene un despacho aquí ¿Dónde? ¿Cuál es el despacho de Azte? Allí Entre los baños Porque así se entera de todo Me ha dicho A mi despacho Y me lleva ahí Bueno, yo quiero dar Una mala noticia Si me querría acompañar Qué mala noticia Uy, qué mareo Bueno Esa libreta Bueno, Pili Esa libreta Y el boli de Azte Claro Como veréis Hay una libreta Y un boli Que efectivamente Como te has dado cuenta Son los de Azte Yo estaba aquí Tranquilamente Hablando con Azte Y le dije De hacerle un truco De magia Porque últimamente Estoy practicando Por si hacen un programa En la MVP Participar Y bueno Le dije De hacer el truco De desaparición Y Funcionó Pero claro No sé dónde Me ha mandado Azte Lo bueno Que ha desaparecido Lo malo Es que no sé Dónde está Azte ¿Cómo que lo bueno Es que ha desaparecido? Bueno, lo bueno En el sentido De que ha funcionado El truco Me refiero ¿Dónde está? Tienes que traerla Y si alguien no tiene Cotillados Da igual Aunque tenga cotillados No tiene su libreta Para apuntarlo Si quieres que haga Claro No tiene libreta Perdón Perdón Pili Yo no quería hacerlo Pero ella me dijo Hazme el truco Hazme el truco Y le dije Bueno, te hago el truco Pero yo no sé cómo funciona Funcionó Pero funcionó Mal ¿Cómo que bueno Me llamaste? Bueno, pero yo creo Que igual Mañana puedo hacer Que aparezca de nuevo No lo habrás matado, ¿no? No, no Lo juro Mañana estará A ver, bueno Yo he visto muchas veces Mentes criminales No quiero jurar Porque claro Tampoco sé dónde la he mandado Pero si me concentro Intentaré Traerla de vuelta Yo voy a hacer una entrevista Para el programa ¿Dónde? ¿Aquí? Fuera Porque estamos encerradas Ya, bueno Sí, fuera Pero ¿Cómo encerrado? No sé Bueno, y Maripili ¿Qué pasó con el señor de la puerta? ¿Se fue? Ah, pues es que no sé El caso es que Estábamos hablando con él Y ha intentado hablar conmigo Estaba intentando ligar contigo Sí, encima le digo Que era un pesto Y dice Pero si me estás hablando tú Y yo en plan Pero esta persona ¿Está en serio? Bueno De hecho nada más Porque cuando hay gente tonta Pues bueno Sí No, un rubio El gitaro este Tyler Y no me vuelvas a pedir Delante de gente así Que me controle No, pero Porque si no No me va a respetar nadie Bueno, tiene razón Me jode decírtelo Pero tiene razón La entrada está vetada A este local Para esta persona Bueno, pero no sabemos Lo que ha hablado Guido Es que Guido A veces se toma la confianza De decirlo, claro Pero es que me suda los cojones Lo que haya hablado Guido Bueno, ya está Calma ¿Y? ¿Hola? Chao ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Querían pasar? Sí ¿Qué tal? Claro ¿Van a tomar algo? Bueno, pues Sí También hablar un poquito Hostia, que las hemos dejado encerradas ¿De quién me salí? Es culpa, es culpa ¿Pero cómo nos habéis encerrado? Es culpa, es culpa No nos dimos cuenta ¿Ves? ¿Lo has visto? ¿Has visto? No ¿Qué ha pasado? Acaban de pasar con el coche Y nos han insultado Bueno ¿Los de antes? ¿El rubio este? Sí, los mismos, tío Están obsesionados Sí, el local va volando, gente Mira 10.000 de capital Y hemos comprado bastante producto Y yo tengo 16.000 Es una barbaridad O sea Muy bien Bueno, tú vas a quedarte aquí Yo no Si quieres, les sirves tú No, no, no Yo me voy, yo me voy ¿Está cerrado? Sí Eh, una disculpa Hemos cerrado el local Pero Pueden venir mañana O igual dentro de un rato Algún empleado abre El programa Le había llamado yo Ah Sí, que es para regresar No os preocupéis, Mort Sí, está todo bien Ah, bueno Perfecto Eh, santo ¿Cómo vería Eh, invitar a La policía Por si hay algún policía Que quiera Tener una cita En el programa Tenemos uno Tenemos uno Ah, sí Invita a quien quieras El del pelo feo ¿Cómo? El tontito No, mentira Tenemos varios Porque ¿Cómo sea? Es verdad Martín Martínez No, el tontito No sé qué me ha pasado Que su único match En Spark Fue un árbol Exacto Bueno ¿Y con quién va a ligar? Con Carlos Y si le traemos un árbol Con el perico ¿Le traemos un árbol? Sí Te aso Buenas tardes Buenas tardes otra vez ¿Qué tal? Sí Perdón Es que me Me da costumbre ¿Sabes? Vale Vine Me hicieron que una entrevista Sobre el evento de mañana ¿Sabes? Sí Aquí la señorita Le va a hacer la entrevista No, es mi gemel Es mi gemel Pero está Está extrayendo todos aquí Sí Está perfecto Santo Muy bien Muy bien Genial Os quejaréis Hemos pasado más tiempo Trabajando aquí Que en nuestra oficina No, soy la mejor Soy la mejor Y esto que no cobra más Entonces Entonces Con ti tengo el puesto de hablar ¡Mate, lones! ¡No, hombre! ¡Madre mía! Cuando Maripili saca al genio ¡Madre! Dios Qué cachondo me va ¡Madonna! Me está dando un poco de pereza Esta persona O sea Me gusta Bueno, os dejo Tortolitos No quiero tampoco Me molestar Ah, o sea Ah, yo no me voy Ah, se va a dormir Santo Vale Bueno Te lo dije yo Por eso Si me podéis contar un poco Por encima como sois En plan ¿Vas a abrazar al palo? Santo ¿Te llevo a casa? Ah, no ¿Y dónde va a dormir? Voy a dormir en el ¿Qué? Bueno Igual Tiene que ser la cita Del Manolo Martínez Ese Este árbol Este árbol ¿Creéis que le gustará? A ver Es buena rama A ver Lo único malo Que yo antes me metí Aquí abajo Pero bueno ¡Qué asco! Claro Pero me viste Me viste Y se la ha propuesto Joder Pobre Pili Marilo Que tiene que aguantar Bueno Pues Nos vemos mañana Chao Buenas noches Tyler Chao Pili Chao chico Chao Tyler Que vaya bien A luego Un buen día Me preocupa Lo de Paul Pero bueno Fuera Un buen día Chao Gracias por ver el video. ¿Y quién coño es a Mónica de la que han hablado? ¿Por qué santo ha dicho Mónica? ¡Mónica! Y supongo que será casualidad, pero... ¡Mónica! 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 ¡Mónica!